Está usted a punto de comenzar Detroit. Recuerde, esto no es solo una historia. Esto es nuestro futuro. Nuestro futuro. Eso sí, se entera mi profe y me mata porque lo que dijo es que no debemos abrir nunca una pantalla o fuente de alimentación. Chale. Ay, pues mira, ha hecho bien esto ahí en que juego. Madre mía, ¿no? Con el androide ahí jugando con la monedita. Pues concierto. Ha llegado el negociador. Repito, ha llegado el negociador. El negociador, eh. Vale. Muévete con los controles siguientes, vale. Pues se ve bastante bien, la verdad. El derecho está todo en orden, ¿no? Se oye, se ve. Espero que sí, ¿no? Lo único, espera. Si minimizo, sí, se minimiza el juego. A ver si puedo ponerlo en modo ventana. Vídeo. Tantalla completa, ventana, sin bordes. Ahí como me gusta. Aplicar a la T. Perfecto. Así, mejor. Claro que aquí no he mirado nada. Varía texturas. Vale, creo que está todo en orden. Vale. Sonido... Volumen... Bueno. Yo seguiré viendo ahí con el tiempo si está todo muy alto o está bien de volumen. Ya se verá. Vale. No, espere. No, no lo dejaré. Por favor, salve a mi pequeña. Espere. Que envíe a un androide. Muy bien, señora. Tenemos que irnos. No, no haga eso. No, por... ¿Por qué no envía a una persona de verdad? Vale. Parece que no le gustan los androides, ¿no? Pero un segundo, que aquí me salió algo para interactuar. Interacción con el ratón. Ah, vale, vale. Kurami enano. Vale, no me da tiempo a elegir. Para elegir, realiza el movimiento correcto. Salvar o salir. Salvar. O sea, ¿qué tengo que hacer? Ah, vale. Vale, más o menos creo que es intuitivo los controles. Ala, a nadar. Hostia, oye, pues visualmente se ve bastante bien, ¿eh? No sé muy bien cuándo salió este juego, pero... Bueno, a ver. Creo que fue en 2020 cuando salió este juego. ¿Por qué no? Encuentra el Capitán Allen. Capitán Allen. Intuyo que ese amarillo ahí que está brillando, ¿no? Me importa una mierda. Mis hombres están listos para jugar. Solo da la orden. ¿Qué me dice, Laikan? Vale, sí. Supongo que tengo que hablar con este, ¿no? No parece que esté de muy buen humor. No me lo puedo creer. Capitán. Taruno. Sí. Me llamo Connor. Soy el androide que envía a Ciberland. Connor. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. Compórtame. Hostia, que tengo que elegir esto. Fuck. Ahora te leo. Like un segundito, please. ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar. Comportamiento del divergente. ¿Sabes si ya se había comportado de un modo raro? Mira. Lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo. Probabilidad de éxito, 48%. Terrible. Menos de la mitad. Deduce lo que pasó. Salva a la rehén. A toda costa, vale. Un segundo. En detalle, Become Human es un videojuego de aventura gráfica y ciencia ficción desarrollada por el estudio de videojuegos Quantic Dream. Y distribuido por Sony Interactive Entertainment y lanzado el 25 de mayo de 2018. Solamente para consolas PlayStation 4. Bueno, eso de solo consolas. Ah, espera, entonces. Ah, ¿esto era un exclusivo de Play 4? Hostia. Bueno, pues pensé que desde un principio era, digamos, así para todas las plataformas. Oye. Y 2018, joder, pensé que sería en 2020 esto. Localizo a la rehén, deduce lo que pasó. Por aquí he visto algo amarillo. Registo la habitación de la rehén. Vale, sí. Tengo que ponerme en modo detective o algo así, ¿no? Creo que tendría que mover un poco el micro para acá porque no tengo mucho espacio para mover el ratón si tengo que hacer movimientos bruscos, por lo que veo. La niña no oyó los hispanos. Vale. Y según dijo el capitán, esto ya murieron dos de sus agentes o algo así. Por culpa de... Un androide, supongo, ¿no? O algo así. Ahí, mira. Uh, joder. Tremendo baño, ¿no? Qué elegancia. Ahí, no miramos dentro. Pues no. No miramos dentro. Probabilidad de éxito 49%. Cada segundo cuenta. Uy, vale, vale, vale. Y veo que también hay que tomar decisiones al hablar, ¿no? Por lo que veo. O sea, esto es en plan como cuando traje el The Walking Dead, ¿no? Un segundo, un segundo. Hostia, madre mía, ¿pero qué es todo esto? ¿Cuánta investigación hay que hacer aquí? Tenemos un fiambre. Bueno, me sucede que entra el negociador. Un segundo, quiero investigar. Vistas analizadas. Utiliza el ratón para mover el cursor. Vale. Fallecido. John Phillips, altura 183 centímetros, peso 85. Ahora estima de la muerte, la 7 y media. Bueno, 7 y 29, pasar exactos. Uno de cuatro pistas. ¿Qué más hay por acá? Esto. Herida de bala, calibre 355. Hemorragia en la parte inferior del pulmón. Hemorragia interna. Ok. Un disparo. ¿Otro disparo? Herida de bala, calibre 355. Vale. Son dos tiros. Perforación del riñón izquierdo. Traumatismo abdominal letal. Y... ¿Esto? Sí. Herida también. Lo mismo, tres tiros, ¿no? Hemorragia en la parte superior. Reconstruir. Bueno, ¿qué es esto ahora? Utilice las siguientes teclas para revisar la reconstrucción. Vale. Y ahí al frente estaba el asesino o el androide, lo que coño sea, ¿no? El padre estaba sujetando algo. Rebobina para buscar una nueva pista. Procesos analizados dos de dos. O sea, ya está todo, ¿no? El padre está sujetando algo. Sí. Recibe ahí los tres tiros. Y ahí tira lo que se ha estado sujetando, que parece una tablet, ¿no? ¿Cómo salgo de esto? Ta. No sé si tengo un poco el foco alto, la verdad. Veamos. ¿Qué te vas viendo? Se ha registrado su pedido de un androide A-B700. Fivertide le agradece su compra. Iban a reemplazar al divergente. O sea, el divergente es... Sí, ¿no? Un androide o algo así, ¿no? ¿Y qué pasa? Se ha puesto estiloso porque iban a comprar... ¡Oh! Hostia puta, eso digo yo. Joder. Al F4. Claro, la Ica. Claro que sí, al F4. Vale, a ver. Ah, mira. Creo que... Sí, ese tiene pinta del androide, ¿no? Y parece que está... Ah, vale. Con una niña o algo así, por lo que veo. Ah, ya les están muriendo ahí las noticias. Se ha llevado como rehén a una niña en la azotea de un edificio del centro de Detroit. No está claro lo que ha sucedido exactamente, pero el secuestrador podría ser el androide de la familia. Se teme que haya matado al menos a un miembro de la familia y a un agente de policía. De confirmarse, esta sería la primera vez que un androide... Cuidós paseles. Vale. Vale. Más cosas para investigar. Deduce lo que pasó. Registro la habitación de la RAEM. Si eso ya lo ha hecho, ¿no? Vale, a ver. ¡Hostia, hombre, que se quema! La familia estaba a punto de cenar. 56% de probabilidad de éxito. Aquí me estoy dejando algo. Espera. ¡Hostia! ¡Uy, bo! ¡Joder! Los trajes de los Oax molan. A ver, ¿qué es esto de acá? ¿La revista? Vale, no me ha tiempo ni a leerlo. Rache, disoluciones de 7 streams. ¡Ole, uma! ¿7? Son más, pero bueno. Bueno, como digo, laigan. Ya baterás ahí el récord. A ver. Inspeccionamos aquí el fiambre. Este es un poli, ¿no? Sí. El agente de policía pertenece a los servicios de emergencias. Pistas, pistas, pistas. Un ocuero de bala, ¿no? Vale, sí. Reforación del ventrículo derecho. Hemorragia interna. Vale. Residuo de pólvora. Esticnato de plomo. Sulfuro de antimonio. Y... Solo un disparo. Vale. Y la cara que tiene. Fallecido. Este es Deckard Anthony. Anthony Deckard. Vale. Y murió a las 8.03. Exacto. Nos ha robado. Terrible. Nos ha robado. Avise los canales de Tyria. Treyfuerza y Abelon con la familia Estizo para dejarlo mañana por la mañana. No vi. Yo también lo he visto. Perfecto para mí. Perfecto, perfecto. A ver. Reconstruir. Vale. Reconstruyamos escena. Recibe... Ahí el tiro. Okidoki. Vale. Primer punto. ¿Qué es lo que hay por acá? Vale. Aquí estaba el androide, ¿no? Por lo que veo. El policía disparó al divergente. Ok. La rehen presenció el tiroteo. O sea, la niña, ¿no? El policía yo. Le lleva a la niña. Supongo que hay donde está la piscina ahí. Y la pipa. Arma localizada. Vale. Creo que está todo, ¿no? Vale. Vale. Alcanzar. Alcanzar. Tío, distorparé la santo. Mucha de sangre. Se prohíbe determinantemente que los androides porten o utilicen armas del tipo que sean. O sea, ahora mismo no tengo ningún arma, ¿no? Uy, y el tío, este androide va armado. Y con una niña. Vamos a pillarla. Eso, ahí. Guarda de la ahí. En el bolsillo trasero. O en el bulo, porque veo que bolsillos no tienes en la parte trasera. Vale. Sangre, por lo que veo. El zapato de... Creo que la niña. Veamos. Uy, madre mía. No voy a cambiar de la pelu. Capato infantil, modelo colorido y no metí en poner lo último. La rehén podría estar herida. Uy, vale. Su culo es un inventario, ¿sí? Un clásico aquí de los juegos, ¿no? Lo típico de... De nada. Pilla una cosa como hizo ahora y se lo mete ahí en el culo. Lo típico. Si se acabó. Tengo un disparo, claro. A ver. ¿Qué es esta weá? Sangre azul fresca. Sangre azul. Modelo... Modelo del divergente. Ah, vale. O sea, digamos que es como... Uy. Como su nombre indica, sangre. ¿Qué cojones haces? ¿Hablas con esa cosa o qué? Uy. Mierda. Creo que me he olvidado de registrar algo en la habitación por lo que veo, ¿no? Ay, ay, ay. A lo mejor la he cagado, ¿eh? A lo mejor la he cagado. Pero bueno. ¡Atrás! ¡No os acerquéis más! ¡Os salto! ¡No! ¡No, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Vamos, vamos! Uy, uy, uy. Me llamo Connor. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Ese es el nombre que me pusieron. ¡No te acerques! Bueno, madre mía. Todo la mierda. Me puedo... Ah, vale, vale. Me puedo mover. Gánate la confianza del divergente. No voy a hacerte daño. Yo solo quiero hablar. Y encontrar una solución. ¿Hablar? No quiero hablar. Es tarde para eso. Muy tarde. ¿Estás armado? Sí. Sí, tengo un arma. Tengo un arma. Suéltala. No hagas nada raro o dispara. Está muy nervioso, está muy nervioso. Y tengo un arma, así que mejor vamos a ganarnos su confianza. Ya está. Vale. No voy a armar. ¿Ha funcionado? Vale. Vamos bien, vamos bien. Posible causa, realista, agresivo. Ellos iban a sustituirte y eso te sentó muy mal. Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia, que les importaba, pero solo era su juguete, algo que tiras cuando te cansas de ello. Escucha, sé que tú no tienes la culpa. Las emociones que sientes solo son errores de tu software. No. No es culpa mía. Nunca quise esto. Yo los amaba, ¿sabes? Pero para ellos no era nada. Solo un esclavo al que dar órdenes. Ya no hay vuelta atrás. Lo que has hecho es muy grave. Ahora se trata de que no acabes con otra vida inocente. No, no disparen los snipers. No disparen, no disparen. No aguanto ese ruido. Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí. Que se alarguen, que se alarguen. La situación está bajo control. Espero no cagar al gallo desde el principio, ¿eh? Ya está. Te he hecho lo que querías. Oye, hay francotiradores en todos los tejados. Deja que la rehen se vaya, no te queda otra opción. Mierda. ¡Quiero que os vayáis! Y un coche. La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No va a ser bien, solo vamos a hablar. No te va a hacer nada. Te doy mi mano. Vale. Confío en ti. Me has mentido, O'Connor. Me has mentido. Pudr. Uf, bueno, me los he salvado a la niña. Es algo importante. Impresionado, ¿eh? Madre mía. Un segundo pensé que ya la iba a cagar, ¿eh? Un segundo pensé que ya la liaba. A lo mejor hubiese salido un poco distinto. Misión cumplida. O'Connor ha salvado a Enma. Y gracias por jugar. Está bueno, el primer capítulo. Está bueno. Este es el esquema de desarrollo de acciones. Aquí puedes revisar las trayectorias que has seguido, las que aún no has explorado, y las posibilidades que has desbloqueado. Cada nodo te hace ganar puntos que puedes gastar en los extras. Debido a la naturaleza del juego, algunos nodos y finales no se contabilizan de cara al completar el desarrollo de acciones. Ok. Pues sí que hay toma de decisiones, ¿no? Hay muchas variables, por lo que veo. Actitud amistosa, retirarse al helicóptero, vi la verdad sobre el arma, miente al divergente, los francotieros se han disparado al divergente. Y podría haber acabado, ¿qué? De otras cuatro monedas distintas, más, joder. Pues este juego, madre mía. Esto va a ser como el de Walking Dead. Voy a tener que tomar decisiones y no sé cómo saldrá esto. O muy bien o muy mal. O muy regular. Y vale, hay que estar un poco más atento entonces al... al escenario porque creo que me he dejado sin mirar ahí, como decía, la habitación de la niña. A lo mejor me habría, creo que dado alguna otra pista de algo, no sé. Vale. Todo ok. Es el asistente doméstico de más alta gama. Puede cocinar 10.000 platos y 200 idiomas. ¿Por los 10.000 platos y 200 idiomas? Madre mía. Vaya. Cariño, es increíble. Está bueno una tienda de androides, ¿no? Por lo que veo. Cuánto ha dicho que en este lugar. En este momento tenemos unos ventas para esta gama de servicios. Es que se ven como humanos. Sin intereses a 48 meses. Tiene dos años de cargarse de todos los trabajos domésticos. Pintura, fontanería, jardinería, reparaciones. De noche, pasa al modo vigilancia y avisa a los servicios de emergencia en caso de robo o si detecta humo. Perdone, ¿cuánto cuesta ese de ahí? El MB 800 es un poco más caro, pero tiene otras funciones. Madre mía. Gracias. Todo en orden. Puedo recogerlo. Model K, W500, avalible en lao. Customiza tu androide. Joder. Ahí está. Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento. Se le encontraron muchos daños. ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche. Un accidente, tonto. Ah, entiendo. En fin, ahora está como nuevo, aunque hemos tenido que reiniciarlo. Es decir, que le hemos borrado la memoria. Espero que no le importe. No hay problema. O sea, está puesto de fábrica, ¿no? Está puesto de fábrica. Mi hija, sí. AX400, registra tu nombre. Cara. Me llamo Cara. Ahí, vale. Supongo que este es otro de los personajes, ¿no? Que voy a controlar. Cara. Tenemos al Pollick o el investigador, Connor, ahí. Y ya está, cara, ¿no? Y creo que falta otro androide, si no recuerdo mal. Creo que eran tres, ¿no? Está viendo bien y demás, ¿no? No va a tirones ni nada de eso, porque antes cuando lo estaba instalando, cuando lo inicié por primera vez, me estaba yendo el ordenador a tres FPS. Porque estaban consumiendo el juego el 100% de la GPU. Sí. Vale, muchas gracias, Raikann. Te lo agradezco. Hay todo muy futurista, ¿no? Por lo que veo. Y visualmente, ahí, sin duda, se ve bastante guapo. Perdí mi trabajo por culpa de un androide, creo que ponía ahí, ¿no? Sin duda, creo que es una cosa que en la vida real podría pasar muy pronto, o en unos años. Escrito y dirigido por David Cage. Va, 5 de noviembre de 2038. Hostia, bueno, pensé que iba a ser un poco más... un poco más de años. Vale, este también tiene aquí lo de... como analizar el ambiente, ¿no? Ay, mira, aquí hay algo. Espera. ¿Qué es esta wea? Una revista. Puedes volver a leer los artículos descubiertos en la sección estas. Vale, o sea, esto lleva un extra. Página 1, siguiente... Página 1. Ah, está bueno, no es un libro, es una tablet. Los secretos de los androides. Mucho texto, mucho texto. Los primeros androides eran perfectos, sus rostros y expresiones tenían tal perfección que la gente veía algo inquietante en ellos y se sentía incómoda. Hombre, a ver, estos androides ahí, por lo que veo, ¿no? Se ven demasiado humanos. Crear un androides de ambos sexos y de todas las etnias analizando miles de voces. Vale. Siguiente. Ah, vale, que cambio entre libros o algo así. Efecto de cambio climático. ¿Cómo está cambiando el medio ambiente en la sociedad estadounidense? Miami elevará otros 10 metros su dique marino. 10 metros, ostras, eso es bastante, ¿no? ¡Joder! ¿En serio? ¿Y a mí es que era aquí? ¿Quién ha sido? ¡Lay, qué terrible! ¡No estoy ni siquiera en un juego de terror! No sé. Efecto de cambio climático. No sé, mucho texto, mucho texto. ¿Cómo salgo? Tab. El tab. Ahora, dejamos aquí el libro. El señor se ha ido sin su libro o tablet o lo que coño sea esto. Parque. Sí, vale. Hasta los robots hacen esto ahí ejercicio. Agua. ¿Agua? Aquí estoy, aquí. Agua, presente. Ah, agua de botella. Terrible. Han hecho 19 kilómetros. Falta noche para cumplir su objetivo. Venga, usted puede, señor. ¡Corra! Uy, cuidado. Se te veía demasiado tranquilo y pensé, ¿saltará? Ja, ja, ja. Como digo, ni siquiera tiene un juego de terror. Nice. Mantén el botón derecho en el botón para utilizar el GPS. Vale. Recoge el pedrito 847 en pinturas Bellini. Bellini. Vale. ¿Puedo comprar un perrito caliente, eh? ¿No? No puedo. Tú, márchate. Me ahuyentas la clientela. ¿Cómo? ¿Que te ahuyento la clientela? Pues ahora me quedo. Quédame un perrito, venga. No. No puedo hablar con él ni nada. No, no tiene pinta. Usa hacks en la vida para no asustarte. X de chale. Uy. Estás sordo, cabrón de plástico. Que te vayas. Uy. Vale, 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 vale. Okidoki, vale. Androide de limpieza. Música humana. Un dólar para oír. Un dólar para oír esta música con alma. Joder. Ya no podemos vivir hasta que esos esclavos cumplan los deseos más egoístas. Preferimos vivir con ellos que con nosotros mismos. La tecnología es nuestro diosio. Prohibir los androides. Vale. Ah, mira, we want jobs, eh. O sea, aquí parece que los androides han quitado bastante el tema y trabajos, ¿no? Por lo que veo. Smith and White. ¿Por dónde tengo que ir? Ah, vale, aquí. Pellini Pains. Uy, joder. Voy a tienda. Entro ya, ¿no? Recoge el paquete. Vale. Tiene pinturas ahí de toda la gama, ¿no? Por lo que veo. Mmm... Conectar. A ver. Identificación confirmada. Aquí tiene el encargo 847. Son 63,99. Por favor, confirme el pago. No lo confirmo. Lo robo. En plan GTA. Pues acaso vamos a darle ya. Pago confirmado. Transacción completada. Está bueno. Ni móvil, ni dinero, ni nada. Vale. Sí. Ahí. Pues vale. Utiliza la siguiente tecla para cambiar el ángulo de la cámara. Vale. El bonito drone ahí volando. Joder. Hay bastante tienda para vender aquí androides, ¿no? Por lo que veo. ¿Para dónde tengo que ir, por cierto? A ver, para allá. Bueno, este es el tío de antes ahí que estaba mirando. Mejor me largo porque... A lo mejor ahí se cabrea porque... Solo estoy yo escuchando su música y ningún humano. Eh. Las máquinas... Fueron creadas para ser... Virnos. Uy, uy. ¿Para dónde crees que vas? ¿Mmm? No me digas. Mira, tenemos uno de esos montones de chatarra. Cógelo. Rápido. Pero bueno. ¡Qué hijo de puta eres! Nos quitas el trabajo, pero no te mantienes en pie. Uy, 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 uy. Que ya me van a pegar. ¡Uy, va! ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Ay. Vale. ¡Vamos arriba, soldado! No pasa ningún sitio, te voy a reventar, hijo de puta. Sí, destruido. ¡Hazlo! Vale. Ya basta. Déjenlo. Tiene que aprenderse la lección. Si lo dañan, tendré que multarlos. Ah, ya no, eh. Tu trabajo es el siguiente. Y te joderás. Seguro. Vamos, anda. Vale. Bueno, a ver. Los androides nos roban el trabajo. ¡Sí! A ver, bueno, tiene lógica, ¿no? Que un robot ahí te sustituye ahí. Ok, vale. Me he quedado un poco guadafaga ahí viendo la forma esto en la que se movía el autobús ahí de lado. Vale, coge el autobús a casa. Espera. Bueno, ya tenemos. Entra. Pues venga, va dentro No hay conductor ni nada Compartimento androide No sé, vamos en un autobús público Pero vamos, una escena especializada para los androides Por lo que veo, ¿no? No está mal la historia Había visto un poco la historia de este juego en su día Pero, na, pequeños parces Vale, Marcus coge el autobús ¿Y qué, esto? ¿Podría haber acabado de otra forma también? O es que me he dejado algo aquí por ver Se pasa por el parque, mira al vendedor de perritos calientes Empuja a... Empuja a Marcus Ah, ¿me llamo Marcus? Vale Bueno, ni tan mal Continuar 5 de noviembre de 2038 Y ahora volvemos con esta que se llamaba... Cara, ¿no? Entonces siento yo que vamos a ir esto alternando de poco en poco ahí entre personajes, ¿no? Pregúntate con Todd O sea, Todd, ¿qué es este tío? ¿Quieres? No, me quedo Es que el tío este no me da muy mal... muy buen rollo, eh, la verdad Llevas dos semanas fuera, esto está hecho un asco Tú haces las tareas, lavas los platos, preparas la comida, te encargas de... Mierda, ¿dónde se ha metido ahora esa mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, estás ahí Esta es Alice, tú la cuidas Le haces los deberes, la bañas y eso ¿Entendido? Vamos, que... Empieza aquí y sigues arriba Vamos, en resumen, que tú, Todd, no haces una mierda en casa, ¿no? Mateo en pulsado el botón, derecho el ratón para escanear tu entorno Coge la basura, tareas urgentes, tareas opcionales, recoge los platos, enciende la aspiradora, comprueba el patio trasero ¡Joder, me cago en Dios! Madre mía, cómo está la casa, ¿no? Se permite un androide, pero no se permite ahí esto hacer una reforma... Se pone a ver la tele muy capullo A ver... ¿Qué tengo que hacer todo esto? A ver, recoge los platos... Opcionales, urgentes, la basura Vale, ¿y dónde está la basura? Supongo que es este, ¿no? A ver... Recoge la basura limpia, la cocina, la encimera... ¡Joder! ¿Pero has visto todo eso? ¿Y cuántas cajas de pizzas y bebidas y todo? Madre mía La encimera... Esto de aquí, ¿no? Sí, sí Puede ser Comida china Platos... Madre mía Te lo llevo mañana Sí, a mí me puede estar la niña ¿Ah, no puedo tirar para allá? Mira que me falta eso de allá Vale ¿Pero has visto todo esto? Madre mía Vale Lo principal he hecho, ¿no? Ok Un segundo ¿Qué es esto? La cuenta Deudas Aplicación Bla, 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 bla Bueno, sí Facturas y cosas del banco, ¿no? Por lo que veo Deudas Pobre esmeraldita La están haciendo trabajar Vaya, ¿eh? O sea, tuve ahí Un accidente Que estuve dos semanas fuera Y mira todo Ahí hay otro androide Ahí el vecino La cuba Vale Zona de obras Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale, he hecho la tarea urgente Que eran las opcionales Recoger platos Enciende la aspiradora Y comprueba el patio trasero ¿Qué cojones? Terrible Menudo padre Uy, bo Hostia, rico tirón también Que me ha dado el juego ahora Aló Ah, no puedo interactuar Solo puedo mirar Ay, que se nos muere Ay, que... Oye, señor Esos soniditos Por favor, ¿eh? Que me van a funar Joder ¿Qué coño acaba de fumarse? Acaba de... Madre mía Mmm... Sobre todo eso Ay Vale ¿Qué coño acaba de hacer esto? Acaba de echar... ¿Sangre o algo por la boca? ¿Qué fue eso? O ha sido... Lo que sea que esté ahí fumando Joder Que también hace pedido Si está roto ahí El lavaplatos ese Pues nada A lavarlo manualmente Oye, mal rollo Me da este... Este padre, ¿eh? Viendo cómo se comporta Y lo que hace No parece un buen ejemplo Para su hija La droja Qué droga, ¿no? Pues tremenda... Tremenda droga Para echar ahí humo rojo Alice Bueno, no sé si se vio Pero aquí salió aquí Un mensajito que ponía Alice ahí Supongo que es el nombre De la niña Porque está ahí de cara El tío este Se llamaba Todd No recuerdo mal Cara Tráeme una cerveza fría Joder Voy a buscar la luz Capullo Tengo que hacerlo en serio ahora Sí Me cago en Dios A ver Apenas hay nada En la nevera Hay huevos Unas cervezas Un par de... No sé Ingredientes ahí Y una única cerveza Madre mía Sí Dejar Toma Ahí tienes ¿Qué miras? Lárgate de aquí Joder ¡Que te largues! ¡Coño! Vuelvo al trabajo Madre mía Con el tío este Ya me está cayendo Muy mal ¿Qué más tengo que hacer? Vale He sacado la basura Informa a Todd ¿Cómo que informa a Todd? ¿De qué? Ah, de que he sacado la basura Supongo ¿No? O algo así Enciende la aspiradora Comprueba el patio trasero El patio trasero Uy, espera Aquí hay algo en el suelo Recoger Bueno, que también tiene ahí esto Un coso de estos Ahí esto que limpian automáticamente También Madre mía Invertir esto del dinero ahí Para arreglar un poco la casa Ahí que se está cayendo A trozos Hostia, las matrículas Qué guapo O comprarte aquí La mejor tecnología Ahí es un androide Que saber cuánto vale Oye, la verdad que Esa aspiradora mola Alex Más te vale parar ahora mismo Porque estás siempre provocándome Siempre provocándome Comprueba el patio trasero Vamos a ver Si hay algo que ras No salió Menudo padre De mierda Vale Recoge la colada Y por aquí hay algo más Por aquí esto me He visto algo para interactuar Que son las puertas Sin más Sí, vale Las puertas Pues vamos a recoger la colada Y a ver luego Qué me pide Ah, vale Coño Aquí la cesta Ahí para meter la ropa ¿No? Y... Nada Le daba de nuevo la colada A ver si puedo hablar con la niña primero Juego, patio, tiempo, escuela No sé Escuela ¿Hoy no vas al colegio? Ah, vale Sí Diálogos Te veo aburrida ¿Te apetece jugar? Maliz neutral La verdad que no Muy feliz no se le ve aquí, eh Lava de nuevo la colada Ay, terrible Vale Vale, veamos Veamos, veamos Vamos Échalo todo ¿Te imaginas? Vale Cristal rojo Acetón, alidio El tirium Tolueno A ver, viendo cómo está aquí No deberías tocar mis cosas Me pone nervioso Lo siento, Tom No te metas en mis asuntos, hostia Salvo que quieras cabrearme ¿Quieres cabrearme? No, Todd Dios Madre mía Ay, menudo padre ahí drogadicto, ¿no? Porque supongo que eso es la que se estaba fumando o snifando antes, ¿no? Que salía ahí un polvo rojo o algo así, ¿no? Nada Vale Tareas opcionales completadas, ¿no? Informa a Todd, vale Espera Ali está por aquí, ahora está con la tablet A ver No me cuenta nada No Estoy entretenida ahí leyendo ¿Qué está haciendo? Jugando Bueno, no sé Viendo una imagen o algo A ver Ay, señor Acabar la primera planta Ah, chale Todavía me queda la segunda Aquí he adelantado mucho Me voy arriba Haz lo que tengas que hacer Pero deja de molestar Madre mía ¡Quita de en medio, joder! Lo siento, Todd No se repetirá Madre mía La hostia que se está ganando, ¿eh? La hostia que se está ganando el tío este A ver Aspiradora, tú Déjame pasar Recoge el piso de arriba Sí, porque aquí ya he terminado, ¿no? Vale, sí La opción es limpiar el baño Recoge el cuarto de Todd Recoge el cuarto de Alice Vale Pues... Para arriba ¿Cómo tiro para arriba? Ahí Dios Recoge el cuarto de Todd A ver, ¿qué tengo que hacer? Recoge el cuarto de Alice Haz la cama Limpia el desorden Mentira Joder, para arriba Este tío ahí me pide que Haga Literalmente todas las tareas de casa Recoger ¿Qué es esta mierda? Más facturas Más deudas Ahí Vale No sé qué he mirado Pero vale Detroit Crimson Sharks Está bueno Encender Ventilar Sí, abre esto porque tiene pinta de que huele a muerto Porque no funciona Ah, vale, vale Los dos clics Vale Encender Bueno, primero vamos a limpiar el desorden Madre mía Una bolsa de patatas por aquí abierta Alcohol Revistas Joder Estoy flipante El tío este Recoger Joder Leer Antes de leer eso Por aquí faltaba algo Hacer la cama Coger Madre mía Water Water Tienes que hacer Hacerlo Hacer lo que te ¿Quién pasó por ahí? ¿La niña? Tienes que hacer lo que te base por privado A ese tío Lo que me base por privado Déjame mirar Espera un segundo Vamos a poner esto un segundo señores A ver Esto por aquí Aunque Tengo el audio aquí muteado No sé si se habrá oído Lo tengo muteado Un momentito Que le suba El volumen Como subo aquí esto Aquí Creo que se oye un poquito bajo Bueno Perdónate Pero mira Según Laikan quiere que haga esto Y la verdad que Creo que se lo merece Y mucho más El tot este Este sería Cara Y este sería El tío este drogadicto Que linda te ves trapeando Esperancita Pero Te faltó acá Maldita cría Te faltó aquí Ah bueno no espera Sería al revés ahí O sea Este es el tot Y yo sería cara Y de repente Le doy con la escoba Y en toda la cara Sería al revés Sí sí perdón Perdón Un Un lapsus ahí Que me dio al revés Ay Es que me ha hecho Gracias Ay pero sí Sin duda Se me estaría ahí Esto Ahí Un buen golpe Con la escoba Ay señor Volvamos aquí Y dame un segundito Que me iré aquí una cosa Es fregona Bueno sí Escoba fregona A ver Creo que la escoba duele más Ay De momento me está gustando el juego Lo único que esta parte ahí En comparación con el principio Está siendo un poco ahí Un poco me la verdad Haciendo las tareas Para este tío Que da un asco de la hostia Ay Pero supongo que luego Mientras avancemos Supongo que se irá desarrollando Mucho más la historia Y se pondrá más interesante Vale Continuemos Que creo que todavía Me quedaba por Limpiar algo en la habitación Creo O ya estaba todo Hostia mira como está la cama ahora Joder así un poco mejor Veamos Aquí hay algo Que todavía me queda Coger ¿Qué es esto? Más drogas Antidepresivo Oh Uy Una pipa eh Una pipa y antidepresivos No es buena señal La verdad Vale Has desbloqueado un diálogo O acción Lo que suele ser Beneficioso Esto no se ve Sí me lo está tapando De mi cara No sé si a lo mejor Mover un poco ahí La cámara Y ponerlo en otra esquina O dejarlo ahí Porque me está tapando Como digo Pues eso Las cosas que me indica En este lado Aquí Donde estoy Ahora mismo yo En la cámara A ver Dejadme No sé Es que no sé si a lo mejor Saldrá algo de información importante Solo me indica Hay cosas como Los nombres de las personas Ahí O cosas que desbloqueo Bueno no Si no de momento A ver Voy a dejar de momento aquí Un poco la cámara ahí Y luego si veo Que sale información importante O algo así Que a lo mejor Es interesante que veáis O que sepáis Muevo la cámara Y la pongo No sé Si a lo mejor A la izquierda O abajo No estoy seguro ¿Qué tenemos por acá? Un librito ¿no? Vale Quarterback androide Presenta Un quarterback androide El rey de los mates Joder Hasta en los deportes ahora Vale No sé qué ha pasado Por ahí en la calle Uno se ha puesto a pitar Ahí como loco El imán cuántico Que podría extraer El carbono del aire Ok El precio de la vida ¿Cómo toman decisiones De vida o muerte Los vehículos sin conductor? Bueno Los Tesla Terrible Mucha información Esto creo que Es totalmente opcional ¿no? Esto llega como extras Como indicaba antes Paso a tener No me interesa Comprar ahí Una lavadora móvil Cuidado Con tu madre Miedo No puedo bajar Y no puedo ahí Bajar A ver Miedo me da Lo que encuentre aquí En serio Terrible Prefería no haber entrado ¿Qué me falta? Limpia el baño Has limpiado el aseo Recoge el cuarto de Alice Vamos a recoger primero El cuarto de Alice Que esto lo oye Es esto de acá Porque saber Cómo tiene el cuarto La niña Está aquí Solo quiero limpiar Tu habitación Serán dos minutos ¿Te parece bien? Parece que no se fía mucho Del androide ¿No? No sé si la freguna Está mojada Y con lejilla Chale ¿Cómo no? Alice Acepto Vale Y no me he enterado De lo que estaba leyendo Ah pero mira Llega un libro De papel No una tablet Mira Vuelvo ese gesto ahí De De que ha esquivado el libro Para no pisarlo Mira Sí Lo esquiva Y Me da la opción De darle a la Q Pero ya no me deja Terrible Dibujos en la pared Vale Un montón de libros Parece que te gusta leer Vale ¿Qué tengo que hacer por acá? Hacer la cama Ventilar Ah vale Ventilar Vale vale Empecemos ventilando Los dos Flicks Ahí Has desbloqueado Un diálogo O acción Lo que suele ser Beneficioso Vale Me voy jugando ahí Con su peluchito Vamos a hacer la cama Y por último Ya el baño Y a ver Qué pasa Nada Pero sí Pobre niña O sea No sé en qué día estamos Pero Si antes el androide Preguntó esto De por qué no estoy en la escuela Supongo que tendría que estar ¿No? Limpio el baño ¿Qué más? Ordena las botellas Guarda la ropa sucia Madre mía Eso por ahí Recoger esta hueá Uy Tengo que acercarme un poco más Creo Y friega el suelo Madre mía Solo falta que luego Me diga ahí Por última tarea Que pinte toda la casa Hombre Viendo últimamente Ahí mi bocachaclismo En los videojuegos Capaz Capaz de que ahora Cuando termine todas estas tareas Me diga Pinta la casa Pinta todas las paredes Ay, terrible Vale Limpio O sea Limpio el baño Completado Tareas opcionales Habla con Alice Vale Vamos a abrir con Alice ¿Qué tal no? ¿Qué tal no? ¿Qué tal no? Plástica, amable, diplomática Amable, ¿no? Seguro que éramos amigas Antes de que me reiniciaran Igual podemos volver a serlo Ah, bueno, claro Sí, de verdad Como que tuvo un accidente Estuvo fuera ahí Le reiniciaron el software Según tu padre Tú elegiste mi nombre Y la memoria Cara Es bonito ¿Por qué lo escogiste? Es verde La madre ¿Qué hay de tu madre? ¿Llegará pronto? Ah, vale Creo que las flechas No lo veis vosotros Pero me salen ahí unas flechitas Que están Que salen en azul o en rojo Cuéntame cosas sobre ti Y creo que He tocado un tema peligroso Un tema delicado Mira, por ejemplo Ahora lo que Este diálogo que acabo de hacer De intereses ahí Como que Ok, vale No sé qué me ha dado Una llave Ok Pide a todas Nuevas instrucciones Ay, no Terrible En serio Me va a pedir ahí Que pinte la casa Yo lo estoy viendo La llave es de esto Si me la ha dado Será para que mire, ¿no? Alice Apellido no sé cuál es Tresors Tresors de Alice, ¿no? A ver Creo que en este juego Voy a estar todo el rato Ahí dándole ahí Click izquierdo Moviendo el ratón Ahí como loco Un Trevor De cuatro hojas Vale Supongo que yo entiendo Por qué Me gusta el padre así Creo Vale 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 Vale, ya entiendo por qué no está animada y no he tenido un accidente de coche, como dice el tío este. Ya lo intuía, pero sí, esto confirma ahí que el padre y un cabronazo. Y el accidente es que es un capullo y me ha roto ahí, por decirlo de alguna forma, porque soy un androide. Pero vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Vale, en serio, además hay instrucciones. Miedo me da, ¿eh? Miedo me da. Y ahora, si no recuerdo mal, había una pistola ahí donde la habitación de Todd, ¿no? Que a lo mejor... Hombre, viendo que no haces nada en la casa. ¿No crees que ha intentado sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga cuando aparece alguien, lo jode todo. No sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿verdad? No, no, no. ¡Dilo! ¡Me odias! ¡Me odias! ¡Dilo! ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño, lo siento. Lo siento. Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero. Vale. Logro nuevo, secretos. Cara ha descubierto el contenido de la caja de Alice. Vale. Cara ve un arma, cara descubre una forma de bajar. Uy. Vamos a ver cómo continúa esto luego. Venga, vamos a continuar. 5 de noviembre. No me acuerdo esto de la fecha que hacía antes. No sé si estábamos haciendo saltos temporales o estamos en todo el ratón el mismo día. No estoy seguro. Ahora volvemos aquí con... 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 ¿Marcus era? Gracias por confirmarlo. Joder. A ver. Bueno, menudo casoplón. Deposita el paquete. Deposita el paquete. Pongo ahí lo hue... Terrible. No, mejor me cayó. Vamos a depositar... Esto. El paquete está de pintura. Vale. Recogí el pedido. Has recogido el pedido. Deposita el paquete. Ocúpate de Carl. Y al piso de arriba. Despertar a Carl. Ok. Water, water, water. En directo no. Sí, ya lo sé. Quería hacer el chiste, pero... Me lo he aguantado. Vale. Al piso de arriba, ¿no? Aquí hay algo con lo que intertuar. Pajarito. A ver. Ah, son decorativos. No me jodas. ¿En serio? Joder. Ni pajaritos de verdad tiene una persona aquí. Androides. Madre mía. Eso en su OnlyFans. Cierto, cierto, cierto. Eh, 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 espera. Eh... Por aquí no me indicaba nada más para interactuar. No. Supongo que si no hay nada amarillo, intuyo que nada, ¿no? Así que vamos para arriba. Madre mía, con alfombrita, ¿no? Y pedazo cuadro. Ok, vale, que es como un dispositivo o algo para bajar ahí a gente, ¿no? Supongo esto. Tiene pinta. Y mi dueño es un artista, ¿no? O algo así. Supongo que pintor, por algo ahí lo de comprar pintura. Tremenda casa. Una jirafa por ahí. El esqueleto de... No sé qué es esto. No sé de qué animal es, pero... Ok. Mucho libro. Una estatua por ahí afuera. Podemos mirar la jirafa. Vale. Vale, ¿y por dónde voy ahora? ¿Por dónde bajo? A ver, a ver, que a lo mejor tendría que haber mirado por la puerta esta de aquí abajo. Ah, espera. Aquí hay otra puerta. A lo mejor es por acá. No puedo correr ni nada, ahora que me fijo. No, uy. Hostia, vale. Puertas automáticas. Corre las cortinas. Vaya como duerme, ¿no? Joder. ¡Arriba, dormilón! Buenos días, Carl. Buenos días. Ya son las 10. Está un poco nublado. Y tenemos 12 grados. La humedad es del 80% y es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. He ido a recoger el pedido de pintura. Ah, sí, se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? La cosilla de ruedas el tío este... Tú nunca olvidas nada. Hombre, soy un androide y intuyo que no olvidaré nada. Vale. A ver, la medicación, señor. Joder. El viejo y con tatuajes y todo, ¿eh? Tiene un futuro. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Sí. Gracias. Oye, poca broma. Mola los tatuajes que tiene. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. ¿Qué le ha pasado a tu ropa? Terrible. No ha sido nada. Solo unos manifestantes en la calle. Vaya panda de idiotas. ¿Creen que pueden detener el progreso metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran. No, no, no. Solo me zarandearon un poco. Sí, me tiran una patada ahí en el abdomen. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. Ay, XD. Vale. Venga, aupa. Que tiene pinta de que no puede levantarse el tío. ¡Arriba! Ahora ha resuelto esto y le dejo caer. ¿Te imaginas? Ah, no. Eh, ahí. Sí, lo ha resuelto. Ala, me he quedado sin batería, señor. Se queda aquí. Se queda ahí de pie. Venga, vamos a llevarle al pobre. A ver. Este sin duda ahí, sin duda necesita un asistente. Si no puede caminar. Tiene lógica... No, madre mía, ese gatito, ¿no? Tiene lógica que tenga un asistente androide. Que le ayude. Pero el... Todo este ahí, el padre joder ahí. Con la niña. Venga, señor. A la silla. Y... Carl se ha despertado. Lleva a Carl a la... A la mesa del comedor. ¿Qué onda para hoy? Sí. La inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El director de la galería ha dejado cuatro mensajes pidiéndole que confirme su asistencia. Aún no lo he decidido. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué más? Solo correos de sus admiradores. Los he respondido. Ah, mira, sí. Era para que baje él con la silla. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl. Si quiere lo puedo llamar. Claro que ahora... No te molestes. Este momento ahora me recuerda un poco a la película la de... La de Intocable. Gran peli, sin duda. A ver, vamos a llevarle a este al comedor. Tíralo con la silla. Verás qué divertido. No, hombre, no. Uma. Terrible. Pobre ancianito. Ay. El que tendría que tirar por... Por las escaleras. Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. De nada. Bacon y huevos, madre mía, de rico. Ya ando en el taxi. Nice. Suerte en el trabajo, Uma. Ala. Ya está en la mesita ahí. Irbe el desayuno. Y sí. Pues oye, poca broma. Ahora que me fijo. Pintor. Ricachón. Minus Válido. Sí, me recuerda a la película Intocable. A lo mejor hace un poco de referencia. A ver. Todo en orden con car. Sirve el desayuno. Vale. Me supongo que es aquí donde está esta marca amarilla, ¿no? A ver. Uy, mierda. Perdón. Joder, qué elegancia la de Francia. La tacita ahí con la sonrisita. Me gusta. Nice. Y venga. Terrible. Terrible, terrible. Sin duda. A ver. Vale. Sirvamos ahí la comida. Y... Tará. Gracias, Marcus. Televisión. Me encanta la tacita, en serio. Me encanta, ¿eh? Esa carita ahí. Pintada me encanta. Ala, que le aproveche, señor. ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? Claro. De acuerdo, Carl. Vale. ¿Y qué hago? Busca algo que hacer. Vale. Tengo varias opciones, por lo que veo. Piano, creo, ¿no? Aquí a la derecha no sé qué es. Un cuadro. Sí, tiene pinta. Ah, no. Un libro. Tentarme, a lo mejor. Ponerme allí en la ventana. Me interesa el piano. No. Vemos que puede hacer esto el androide este. Ah, bueno, espera. A ver, primero observo y luego decido, ¿no? A ver qué hay por acá. Leer. Eh, leer ahora mismo... Bueno, a ver. Vamos a pillar esto para así que quiero leerlo luego ahí... Fuera del juego ahí, en los extras ahí. Porque ahora mismo, la verdad que no. Bueno, el pueblo norte, por lo que quiere Rusia. Eh. Sí, esto es como coleccionables. Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí. Creo que solo con pillarlo ya se me queda registrado ahí, supuestamente, en el menú. Uh, ajedrez. Menudo diseño tiene las fichas. Molo. ¿Qué más hay por acá? Una pedazo de jirafa. Eh... Un globo terráqueo, piano y libros. Televisión apagada. La humanidad es deprimente. No hay más que avaricia. Estupidez y violencia. Cinco mil años de civilización para estar donde estamos. Libros. Vale, leer. Tocar el piano, jugar al ajedrez. Creo que vamos a tocar el piano. A ver qué sabe tocar Marcus. Buscar otra actividad. Vamos a sentarnos. A ver. Sorpréndeme. Ahora resulta que tengo que yo tocar las teclas ahí. Melancólico, esperanzado, íntimo, enigmático. Hola, bro. Se está atorando tu stream bien... Se está atorando tu stream bien cañón. Bienvenido, Mateo. Bienvenido. ¿Cómo que se está atorando? No entiendo. Está todo en orden, ¿no? Creo que va bien, ¿no? Reinicia. Va bien. Sí, prueba a reiniciar. A ver, Mateo, porque... Sí. Creo que... Por lo que veo yo aquí, creo que está todo en orden. Y... Sí, creo que está todo bien. Vale. Vamos a tocar algo... Melancólico, a ver. Esperanza, yo voy a tener que tocar yo. Vale. Qué suerte que no tengo que... Uy. No me jodas. Ah, vale, vale. Simplemente le tengo que darle el espacio. Hostia, si tengo que elegir yo las teclas, madre mía lo que sale de aquí. Oye, poca broma, buen tío, ¿no? A ver, aguanta tantito. Bien, ya va bien. Perfecto. Perdón por interrumpir. Ah, tranquilo, Mateo. Sin problema. Y como dice el Aiken ahí, que es uno de mis moderadores, bienvenido al stream. Acabamos de empezar hoy. Y aquí, Detroit, become human. Madre mía, voy a reventar el espacio. ¡Olé! Algo ha cambiado en tu forma de tocar. A veces pienso que tienes más humanidad que la mayoría de los humanos. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte. Tomar decisiones. Decidir quién eres. Y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. Vale. Gracias, bro. De nuevo, buenas mañanas. Vas muy rápido, más de lo que es la música. Hostia, es que, no sé, yo no conozco la canción. Yo solo he empezado a darle ahí esto al Mayus. ¿Qué tengo que llevarle yo, no? A ver. Una lucha se aproxima, este güey, o los mariachis. Los diarios mariachis, ¿no? Terrible. Al estudio. Bueno, esto es... Chale. Bueno, que tiene hasta una máquina aquí. Morenita de mis pesares. Ah, chale, que la máquina es para que se siente... Bueno, madre mía. A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. Vale, vale. Quita la sábanas. A ver. Hostia, hombre. Pedazo cuadro, ¿no? Joder. Espera por las instrucciones de car. Linke al estudio. Ok. A ver. A ver. Vale, empecemos por acá. Coño. Ahí, a limpiar. Eso por ahí. Esto de acá. Todo bien organizadito. Como a mí me gusta. Y por aquí había algo más. Esto de acá. Perfecto. Creo que no hay nada más, ¿no? Mira, ese cuadro de ahí, de la manita, me gusta, la verdad. Me gusta el estilo. Limpia el estudio. ¿Qué más falta? Ah, por ahí. Esculturas, pinturas. No está mal. Limpiar. Tremenda tu cama. Apa. Y ahí, la camita ahí. Con el letrero de Twitch ahí. Bien bonito. Espera recibir nuevas instrucciones. ¿No hay nada más que limpiar? No. Vale. Pues mientras esto termina... Ay, hombre. Justamente ahora. Un troquito de agua. Bueno. Bueno. ¿Cuál es tu veredicto, Marcus? Sí, lo cierto es que tiene algo. Algo que no... Puedo dejar. Empanadas. Aunque me guste. Ah, bienvenido. Bienvenido al letrero. Cada día que pasas se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Hemos empezado hoy aquí un poco con el Detroit Beacon Human. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Y... Uy, me voy a tener que pintar yo. Prueba a pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Hostia, espero que me deje pintar a mí. Que me deje pintar manualmente a mí, por favor. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Yo quiero de lo que fuma este tipo. A ver. A ver, dudo que me deje. Pero si me deja pintar ahí, juegazo. Busco un tema para pintar. Vale, creo que no tiene pinta que voy a poder esto elegir yo... Lo que quiera. Pintar mesa. Estatua. Cuadro de Carl. Pintar mesa. Pintar estatua. Pintamos la estatua. Porque no hay más opciones, ¿no? Solo estas tres. El cuadro, que supongo que será copiar y pegar. Lo que creo que haría un androide. Pintar una estatua o la mesa. Vamos a pintar la estatua. Ay, terrible. Ahí. Aunque si hubiesen dejado ahí la opción de poder pintar lo que sea ahí, usando el ratón o lo que sea, madre mía. Habría hecho ahí tres rayajos y a tomar por culo. Y a ver qué opina. Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo. Ya se me acabaron los watercoins. Terrible, pan. Ahora dentro de poquito te darán más watercoins. Sí, cierto. No creo que yo pueda hacer eso. No está en mi programación. Vamos, prueba. Coge ese lienzo. Uy, espera. Pues espera, que a lo mejor sí puedo pintar ahí por mi cuenta. ¿Te imaginas? Venga, otro try, otro try. Literalmente he hecho un control-c, control-v de la estatua. Hazme un favor. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Confía en mí. Vale. Intenta imaginar algo que no exista. Algo que no hayas visto nunca. Ahora tiene pinta de que haya poder ahí... Ahora concéntrate. ...pintar lo que quiera. En cómo te hace sentir. Y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Androides, humanidad, identidad. Voy a tirar por... ¿Identidad? Androides, desesperación, dudas, risas. Duras, a ver. Veamos, 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 a ver qué pinta. No puedo soltar el ratón ni un segundo, ¿eh? Ahora la D. A ver... Sí, ya sé. 10 cada 5 minutos, XD. A la bestia, ya me dieron 320 watercoins. Y dos de rancho, aquí es de nice. Vale, no sé a ver qué estoy pintando, a ver. Ahí, un rayazo por ahí. Otro por acá. Ahí, ahí. A ver. ¿Y el resultado? Dios mío. Oh my god. Oh, mi gato. Quítate quién es. Hola, papá. Ah, chale, el hijo. Leo. L. No te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? Porque tiene pinta de junkie. No tienes buen aspecto. Ah, sí, sí, estoy bien. Escucha, ah, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? Dinero, eh. The money. ¿Y el dinero que te di hace poco? Ah, pues, no dura para siempre, ¿sabes? Pues the money le va a buscar. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No. No, 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 te juro que no es eso. No me vientas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. Joder con el hijo. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ahora os leo un segundito, perdón. Ya, creo que sé por qué. Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo. Es una puta máquina. Leo, ya basta. Uy, uy, uy. Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. No sé por qué cancelar cuando me dan watercoins. Nunca me has querido. O sea, ni le puedo poner pausa, xd, chale. El dinero lo usó en la droga, ¿sí? Tiene pinta, a ver. Por la cara y la forma de moverse, tenía pinta de que consumía algo. Eh, Dito, bienvenido. ¿Cómo estás, señor? Pues aquí, Detroit Beacon Human. Acabamos de empezar hoy. Y estamos aquí un poco conociendo a los personajes. Y tomando decisiones. Pues bien, y esto tendría tres finales. Ah, bueno, espera. Tres finales que supongo que será dependiendo de las decisiones que tome para pintar el cuadro, ¿no? Creo. Creo que aquí es todo lo de buscar algo que hacer. Si hubiese tomado la decisión, por ejemplo, no sé, lo del ajedrez o leer algo. Y hubiese llevado por otra cosa, a lo mejor. No está mal, no está mal. Vale. Vamos a continuar. Buenas, Dito. El poli, el poli, eh... Conor, ¿no? Mamá huevo. Digo, blu, 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 blu. Conor mamá huevo, sasto. Ay, señor. No se permiten perros y no se permiten androides. Pero a mí, por mis santos huevos que entro. Un whisky, señores. Gracias. Busca al Tete Anderson. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Oye, amigo, toma todas las decisiones positivas. Sé compasivo. Ayuda a la gente. Y haz todo lo positivo con todos los personajes. Al final te impresionará. Al final te impresionará. Ya, supongo que habrá muchos finales y muchas variaciones. Y... Bueno, a ver. Supongo que intentaré ser lo más amable posible. Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. El único, digamos, personaje que no me cae bien es el padre de la niña esta. Doth, creo que era, si no recuerdo mal. O sea... Tiene un arma, es un poco depresivo y parece peligroso. Escanea las caras. Busca al Tete Anderson. Eso es... Chapa, chapa. Es teniente, ¿no? Empanadas. Richard, bienvenido. Y... Muchas gracias por ese follow. Muchas gracias. A ver. Escanear caras. ¿Cómo escaneo caras? ¿No? No coincide. Derek Myers. Nacido en 7 de... Bueno, en 7 de 5 de 1989. Guardia de seguridad. No tiene antecedentes. Hostia, madre mía. Aquí solo con escanearte. Ya saben si tienes delitos o no. Está bueno. Christopher Gray. Está en el paro. Antecedentes con años. Consumo bajo... Ah, no. Consumo. Conducción bajo los efectos del alcohol. Ah, miras. ¿Cómo? ¿Cómo que qué miro? Capullo. ¿Quieres invitarme? ¡Mondongo! ¡Mondongo! No es a pensar. Invítale otra copa al Teniente Anderson para ganarse su confianza y que no se rompa. Vale. El puto tot. Ya quiero meterle un tiro. Hostia. Bueno, Richard, ¿qué tal estás? Evita que el droid de policía se muera múltiples veces para ser amigo del Teniente Anderson. Señor Anderson. Escanear. Edward. Teniente Anderson. Teniente de policía. Defendentes finales. No. Nació el 6 del 9 de 1985. Preséntate. Aló, buenas. Teniente Anderson. Me llamo Correa. Soy el androide que envía Cyberlife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. Poder en el quinto bar. ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de Cyberlife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden. Y menos un pringado de plástico como tú. Así que robotito, vete a tomar por saco de ti. Bueno. Oiga, debería dejar de beber y venir con... Si es amable, invítale a otra copa. Nos facilitaría las cosas a vos. Mierda. Pues ya le dije mal. Terrible. Ya le dije mal. Eh... Comprensivo. Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los... Estás bien pendejo. Bien pendejo. Ahora aparta antes de que te aplaste como a una lata vacía. Ah, mira aquí. Invítalo. Tírale la copa. No. Vamos a invitarle una copa. Venga. ¿Sabe qué? Le voy a invitar a otra. ¿Qué me dice? Si es esto aquí... Camarero, ponga otra de lo mismo. ¿Ves? Milagros de la tecnología. Neutral, ¿vale? Alá, va a ir bien ahí bien listo para investigación o lo que sea que haya que hacer. ¿Has dicho homicidio? Uy, uy, uy. Ay, ahora sí que va bien alegre. Este no era el barrio donde estaba... Cara y la niña y el tío este, el Tox. Tú me esperas aquí. No lo tardaré. Mis instrucciones son acompañarlo al escenario del crimen, teniente. Oye, me importan una mierda tus instrucciones. Te he dicho que esperes aquí. Así que cierra el pico y haz lo que te digo. Órdenes conflictivas, seleccioné... Ok. Sigue al teniente Anderson. Vamos, que rompa las reglas, ¿no? Josh Douglas para el canal 16. ¿Confirma que ha sido un homicidio? No puedo confirmar nada. Yo me siento bien, ¿qué? A ver, aquí este clip. Ya, perdón. Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver. Dame un segundo, vamos a ver este clip de aquí. Un segundo que mueva esto para acá. Desmuteamos, desmuteamos aquí. Un segundo, ¿eh? A ver. Comprensivo. Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los... Estás bien pendejo. Yo me siento... ¡Bien pendejo! Ahora basta, antes de que te aplaste... Comprensivo. Soy... ¿Cómo te sientes? ¡Bien pendejo! Aunque para pendejo era... Ayer con el Poppy Playtime. ¡Qué joder! Estaba bien menso ayer. Dejo, como digo. ¡Ay, radical! A ver, esto por acá. Esto por acá. Y sigamos. Sé amable con todo, sin importar que sigue mis instrucciones para tener el mejor final de este juego. Solo presta atención a mis comentarios. Ok, vale. A ver, yo intentaré tomar las mejores... Sin duda, las mejores decisiones. Volvido. ¡Hola, volvido! Vale. ¿Qué tenía que hacer? No me acuerdo. Sigue al Teniente. Teniente, ¿dónde está? Teniente. Ah, coño, está ahí. Las decisiones más pacíficas. Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. No quiero aquí. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este cabullo. Oye. Joder. Te has agenciado un androide, ¿eh? 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 Vá, me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses y para... A ver, que tengo que moverme. Se pasó para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. Rápido. Mueva a este teniente. ¡Oh, señor, qué peste! Era peor con las ventanas cerradas. La víctima era Carlos Ortiz. Con historial por robo y... Con agrovantes. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa. Apenas lo veía. Madre mía, está un poco cocho, ¿no? Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Diría que lleva ahí unas tres semanas. Tres semanas ahí cumpliéndose. Habremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. Alarma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No, la puerta delantera estaba atrancada por dentro y las ventanas cegadas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. Así nos creemos aquí. Necesito tomar aire. Necesito ir a ya. Vaya, eh. Lo que se ha convertido ahí en CPI. Investigaste en el crimen. El informe ha concluido. Revisa. ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas? ¿Cero de? ¿Cuántas de diez? Hostia, joder. Pues ya me pongo ahí. Yo a ver. ¿Qué tenemos por acá? Las letras son perfectas. Ningún humano escribe con tanta precisión. Uy, la droga esta que tenía esto el padre de la niña, ¿no? Tomó drogas. Drogas. Terrible. Una de diez. ¿Crees? ¿Eso ha escrito con su sangre? Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. Madre mía. Esto debe oler fuerte en el cabrón. Este no es lo siguiente. Cristal rojo. Vale. Se le habrá eslifado, intuyo, ¿no? Fallecido. Carlos Ortiz. Ciento setenta. Ciento treinta kilos. Por estimada de la muerte, veintitrés y media. Aproximadamente. Y lleva aquí tres semanas. Veintiocho puñaladas. Hemorragia interna. Falleció hace más de diecinueve días. Joder. Pobre desgraciado. Aquí está la última prueba. Como pista. Cuyos de pilares correspondientes a la base de datos. Carlos Ortiz. Robo y agresión con agravantes. Vale. O sea que esto no era un santo. En esta ciudad todos son drogadictos. Vaya. Vale. Solo hasta aquí puedo reconstruir la escena del crimen, ¿no? Y por aquí hay algo. ¿Qué es esto? La víctima cayó aquí. Vale. Bueno. Vale. La víctima fue apuñalada. Y... Vinieron de la cocina. Vale. A ver. O sea, aquí la apuñaló. Intentó huir. Tropieza con las botellas. Le vuelve a apuñalar. Y ahí supongo que las 28 veces, ¿no? Entendido. Parece que el asesino le tenía ganas. Voy a por algo de beber. Ya vuelvo. Sin problema, Mateo. Vale, a ver. Nosotros vamos a seguir aquí buscando pruebas. ¿Qué hay más por acá? Montones de nada, ¿no? Por lo que veo. Ah, por aquí espera. Ahí está el rojo. Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta. Chris, quiere un análisis de narcóticos. Analizar. No hay huellas dactilares. ¿Androides implicados? Bueno, bueno. Sí, supongo que si no hay huellas... Era un androide. ¡Ugh! ¡Ah, Dios! ¿Pero qué coño hace? Estoy analizando la sangre. Puedo hacerlo sobre la marcha. Perdone. Debí decírselo. Está bien. Aunque no te metas más pruebas en la boca, ¿vale? Sí. Vale. Sí. Vale. No me jodas lo que me quedaba por ver. Ay. Vale. Sangre seca. Ajá. 19 días. Vale. Lo que ya sabemos hasta ahora. Ajá. 3 de 10 pruebas. Eso está. Más sangre seca. Hecho, teniente. Ay, espera. El cartelito este que... Hostia, pues sí que está bien escrito. Muy... Mike, ya has tomado las muestras. Perfecto todo. Letras estándar, fuente, Cyberlife Sans. Ya, ¿eh? Sí. Ya está. O sea, está hecho ahí con una fuente de letra. Ok. Y dice que estoy vivo. I'm alive. Un armario... Cosas por ahí. Cocina... Vale. Empecemos por acá. Y en la puerta número 1 tenemos... Sí. Poca cosa. Esto de por acá. Revistas. Bueno. El buen anuncio de cariñosas, ¿no? A ver. Aquí está todo explorado. Cuatro de diez pruebas. Vale, a ver. Empecemos por acá, por la cocina. Más sangre seca. Una silla. ¡Y Tiara! Bienvenida al directo. Me encanta este juego. ¿Sí? Nice. Pues mira, lo he empezado hoy aquí. Estamos aquí un poco explorando... Esta es la escena del crimen. A ver. Seis de diez. Una puerta. Uy, espera. Creo que aquí hay más sangre seca, ¿no? Por lo que veo. Sí. Sangre seca. Diecinueve días. Aquí un palo. Aquí hay un palo. Algo ahí en la cocina. Y algo más ahí sobre la mesa. Vale. ¿Qué pasa con el mate? ¿Qué coño es un bate? Pistas, pistas, pistas. Esto tiene huellas. Correspondientes. Sí. A Carlos Ortiz. Vale. ¿Y qué más hay por acá? Agulladura. Impacto violento. Rastros de... Erion. Vale. Reconstruir. Bueno. Vale. El divergente consiguió un cuchillo. Ok. Hostia. Madre mía. Le dio unas cuantas hostias. Por lo que veo. El divergente fue atacado. Shock emocional. Vale. Y de ahí pilló el cuchillo. Le ha rajado. Se cae el bate. Rompe la mesa. Vale. Vamos bien de momento. Informa al teniente. Pero me falta una prueba que está por... Una ventana. Poca cosa que ver, creo. Otra ventana. También poca cosa. Y un libro. Bueno. Confirmado. El sexo con androides es mejor. Chale. Terrible. Hasta para las cosas básicas sustituyen a los humanos. A ver. Vamos a ver. Estás... ¿Cómo? Madre mía. ¿Cómo ponía esta noticia? ¿Estás pillándole su androide? Chale. Para recabar información privada. Para recabar información privada. Hombre. A ver. Si Facebook aquí y cualquier red social ya roba bastante información personal. Imagínate un androide. Mark Water y Nancy Reiss juntos juntos juntos. ¿What? ¿Cómo que Mark Water? Nuestra encuesta ya tiene resultados y es oficial el 68% de los hombres prefiere el sexo con androides antes que con mujeres. Terrible. Además el 52% de ellos dice que ha probado la experiencia al menos una vez todo un récord. Joder. Miedo da esto, la verdad. Aquí hay poca cosa interesante, la verdad. A ver. Tengo todas las pruebas. No. Me falta una prueba. Ajá. ¿Por aquí qué hay? Hay una salida. Vale. Aquí. Aquí está la última prueba que me falta que tiene pinta de una ducha, ¿no? Water, ¿qué hace usted por la noche? ¿Por la noche? Pues... Estaré. Vale. ¿Qué hace aquí esta estatua o lo que coño sea esto? Pues yo, estar en cajita, viendo una película y poco más. O escuchando música. Ofrenda religiosa. Uy, cuidado que nos metemos en lo satánico. Vale. 10 de 10. Vale. Ahora que tengo que hacer, informar al teniente. Ah, no, espera. Todavía quedan cositas por ahí. Ahí decía su nombre. Sí, no sé. No sé por qué. Se habrán equivocado. Habrán querido decir Walter. Ay, terrible. A ver. En el patio trasero hay algo de interés. Analizar, ¿verdad? Podrán, hasta las huellas. La puerta estaba cerrada por dentro. El asesino huiría por aquí. No hay huellas de pisadas aparte de las de la gente Collins, del número 44. Esto pasó hace semanas. ¿Se borrarían las pisadas? No. Noche, noche. ¿Cómo que noche? A ver, ahí que no me creo. No había pasado por aquí en mucho tiempo. El divergente no escapó. Por aquí. Vale. Vale, a ver, creo que hemos investigado las pruebas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Informar, teniente. ¡Teniente! Uy, si estaba aquí hace un segundo. ¿Dónde está? Teniente, ya se ha alargado el tío. Ah, míralo aquí. Joder, que bien trabajas, ¿no? Tú. Ahí viene apoyado ahí en la pared. A ver, hablemos. Teniente. Creo que ya sé lo que pasó. ¿De verdad? Suéltalo. Te escucho. Todo empezó. Eh... En la cocina. En la cocina, ¿no? No, la cocina fue, ¿no? Ahí empezaron las hostias. Hay señales evidentes de lucha. La cuestión es... Saber qué sucedió, de verdad. Creo que la víctima atacó al androide. Al androide con... Con el bate. Con el bate. Eso concuerda con las pruebas. Continúan. Dejo el lurkeíto. Walter, nos vemos después. Sin problemadito. Va a echar un Mayraikan ahí. Eh... Eh... El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... El salón. O bueno, la sala de estar. Hacia esta. Ahí malherido. Muy bueno. Hostia, oye, que un androide sepa ahí esto. Moverse así con un cuchillo, joder. Da miedo. Sí, tiene sentido. El androide mató a la víctima. Eh... Con el cuchillo. Con el cuchillo. 28 apuñaladas, ¿no? Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula. Vamos que del todo, terrible. Pero no nos explica dónde fue el androide. El bate le causó algunos daños. Y perdió Sirium. ¿Qué perdió? ¿Qué? Sirium. Lo que llaman sangre azul. Ah, vale. Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Ah... Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Chale. Ah... Pero supongo que tú puedes verlo. ¿A que sí? Vale, Dito. Mucha suerte. Sí, cierto. Mucha suertecito. Ya hablamos. Eh... ¿Qué me dijo? ¿Cómo? Busca al divergente. Busca rastros de sangre azul. Ok, vale. Supongo que en la cocina, ¿no? Y ahí es donde recibió los golpes. Ah, coño. Vale, me suelo. Sin más ahí. Veamos. Ahí es donde recibió la hostia. Eh, mira por ahí. En el baño. No sé que no hay salida, ¿no? Vale. ¿What? Aquí termina el rastro, ¿no? A ver, espera. Ah, vale. Espera, espera, espera. Vamos a examinar por acá. Usaron una escalera. Ah, vale. Que está ahí la marca. Escalera. Eh... A ver. Abrir. Aquí está ahí la puerta. Uy. No, no hay una puerta. Ajá. Ah. Escalé. Ah, amigo mío. Así que a lo mejor está todavía arriba, ¿no? Busca algo en lo que subirte. Teniente. Aúpame. ¿Te imaginas? No, supongo que... ¿Me da alguna opción ahí para subir? Teniente me, me aúpa. No, no me aúpa. Adiós. Dice, no, no, no. Ni de coña. Hostia, como se ha largado. La silla, ¿no? ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo. Ay. Se volvió a usar el cuchillo con el cuchillo. Oye, ¿eh? Tengo que comprobar algo. Hostia, me ha encantado, ¿eh? En plan, me aúpa, teniente, y se larga al salón ahí. En plan, no, no, no. ¿Qué coña? Con cuidado, espera. Si está a lo mejor aquí arriba... A lo mejor me estás parando ahí con una pipa. Picabú. Uy. No tengo armas, ¿verdad? Según el principio, no puedo llevar armas ahí. Bueno, un androide no puede llevar armas. ¿Vale? Uy, pero bueno, ¿quién tiene un maniquí aquí en su casa? Joder, qué mal rollo. Ahora me encuentro por aquí a Anabel. Vale, está aquí, está aquí el cabrón. No sería mejor avisar al teniente. Porque creo que él sabe de nuestra presencia. Water, también puedes jugarlo con mando si te hace más cómodo. Con mando... Bueno, a ver, tampoco oye muy incómodo. Lo único que tengo que estar todo el rato ahí... Atento a los controles, ahí moviendo el ratón, pero bueno, a ver. Uy, muy oscuro, muy oscuro. Me va a saltar, ¿verdad? Uy, cómo lo sabía. ¡Wow! Me pintas, ¿no? Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo ruego. No se lo digas. Connor, ¿se puede saber qué coño pasa ahí? Está aquí, teniente. No he tenido que elegirme. Chris, ven. Venid aquí, echando leche. A lo mejor esto huye o algo. Espera. ¡Deprisa! Agullas. Este aquí iba a tener que forcequear o algo ahí para que no escape o algo. Pues vale, divergente encontrado. O sea, que a lo mejor había una opción ahí de que no hubiese encontrado el divergente y se hubiese librado o algo así. No lo sé, esto tendría que verlo en un vídeo o volver a jugarlo. Tomando otras decisiones. Reconstruye el crimen. Aquí hay una opción que no sé de qué será. ¿Qué es el problema? No te muestra aquí estas decisiones bloqueadas. Es lo que me jode. Pero bueno, a ver, tiene lógica ahí para que luego te lo juegues otra vez. Así que bueno. Hemos encontrado el divergente y supongo que ha quedado arrestado. Porque no se ha... No ha puesto resistencia ni nada. 5 de noviembre. Vale, creo que esto está ocurriendo el mismo día, por lo que veo. Porque antes estaba con Marcus y la minera 5 de noviembre. Y la pobre Alice ahí, triste. Y algo asustada. Sí, es que lo tiene. Sí, tengo un mando ahí de Xbox. Podría necesitar ponerlo, pero... Bueno, a ver. Tampoco oye muy difícil ahí los controles con... Con platón y teclado, la verdad. Al menos de momento. Sirve la comida. Ay, Dios mío. Qué ricos, espaguetis. Claro. Ahora quiero espaguetis, señores. Quiero espaguetis. Ni siquiera he merendado. Bueno, al menos da gracias a ti de que van a cenar esto algo rico. Y no hay pizza como había antes. Hay un montón de cajas. Enciende la luz. Vale. Mucho mejor. Sirve a Alice y a Thor. Servieta. Ah, es alquilado. Terrible. Este coño. ¿Tienes Xbox? No, no tengo Xbox. Lo único que tengo es en el mando que lo compré ahí por Amazon. Pero es que los androides son una puta maravilla. Antes... No fallan. No se cansan. No están tristes. Vale, por aquí va esto. Son tan perfectos que me han arruinado la puta vida. O sea, antes usaba un mando de Play 4 aquí en PC, pero... ¿Qué coño miras? Ha empezado a fallar y lo he cambiado por uno de Xbox de Amazon. ¿Cuál es tu puto problema? Oye, oye. Esa lengua con Alice. ¿No es la vida que soñabas? A lo mejor crees que es fácil. A lo mejor crees que es culpa mía que vivamos en este puto agujero. ¡Que la puta de tu madre se fuera! Deberías dejar de tomar drogas, Todd. A veces me das miedo, Todd. La puta zorra se fue sin decir una palabra. ¡Esa puta zorra me dejó por un puto contable! Es culpa tuya. Papi, no. ¡Todo es por tu culpa! Te voy a matar, ¿eh? Te voy a matar. Vuelve aquí. Vuelve aquí. ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¿Puedo hacer algo? Ve a ver a Alice. Todo es su culpa. ¿Oye? No te muevas. Como des un puto paso, te doy más fuerte que la última vez. Zorra se va sin mediar palabra. ¿What? ¡Ay, callo! Mantenemos la cuba ahí. Vale. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Vale, 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 vale. Ok. Ve por Alice. No obedezcas, muévete. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. A proteger a la pobre niña. La zona con Todd. No, no. Podría haber sido feliz. Ve con Alice. Podría haber tenido una familia, pero no. Vamos, vamos. Que se te ha distraído. No le importó cómo me sentí. Espera. Haz algo ya. Razona con Todd. Había una pistola, ¿no? Aquí donde la habitación de Todd. En el cajón. Haz algo ya. Fuck. Tiene pinta de que se va a descontrolar. Pillo el arma. Yui, yui. Yui. Si me dejan atrás que puedo pillar el arma, supongo, ¿no? Se está cabreando, se está cabreando. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Oh, no, mierda. Se me adelanta el cabrón. Fuck, 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 fuck. No, papi. No me hagas daño. Por favor, no me hagas la... La papi. Es por tu bien, Alice. Ya está bien. Déjela. ¿Qué cojones haces? Baja el arma. Y lárgate de aquí. Es una orden. No, quiero que la deje en paz. ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dispararme? ¿Es eso? Sí. ¿Matarás a un humano? Mierda. Pues sí, tienes un problema. Entonces habrá que arreglarlo. No, no, no. Uh, uh. Hostia. Vale, vale. Madre mía. Hay que ser detente, hay que ser detente. Hay que ser detente. Uh, mierda. Ven aquí, puta. No. Bueno. Hostia. Vale, vale, vale. Hostia. No, 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 no. Madre mía, madre mía. No. No. Hostia. Venga, afuera. No. Uh. Madre mía. Verás lo que yo diga. No. ¿Qué ha pasado? Hostia, pensé que iba a agarrar la pipa. Hostia, pensé que iba a agarrar el cinturón o algo. Pues aquí hay que ver el cargado al final. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuck! 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 Toma el arma, pero aceptará la opinión pública que harán que te maten. Bueno, yo he salvado a la niña, es lo único que importa. Rápido, rápido, rápido. ¡Vamos, vamos, vamos! Aunque voy con la ropa ensangretada, ¿eh? No oye muy bueno eso, la verdad. La suerte es que no hay conductor. Y tampoco nadie en autobús, de casualidad. Que madre mía la que se ha liado un momento, ¿eh? Que madre mía la que se ha liado un momento, ¿eh? Y qué intensito, joder. Madre mía los Quick Time 7s. No sé cómo he conseguido hasta no fallar ni una. ¡Uf! A ver, veamos. Eh... Arma vista en el nuevo hogar. Coge el arma. ¡Hostia! ¡Mírala! Las de... Joder, las decisiones. Madre mía. Llega hasta Alice después de Todd, ¿sí? Por pillar el arma ahí, supongo. Ahora mata a Todd. Abre la puerta principal. Luego supongo que habría alguna opción ahí de escapar por la ventana. Y yo si hubiese llegado a lo mejor antes, creo, ¿no? Porque recuerdo que miré por la ventana y indicaba como una cosa desbloqueada o algo. Así que... Ya. Vale, creo que he tomado, digamos, el camino más rápido y corto. Ay, hostia, pero mola, ¿eh? Que influyen aquí el toma... La toma de decisiones. Bueno, nada. Sigamos. Y... Es el mismo día y volvemos con Marcus. A las 10 menos 20 de la noche. Ha sido la fiesta más aburrida la que he ido en los últimos 25 años. Siempre que voy a una de esas me pregunto... ¿Pero a qué narices he venido aquí? O a los cócteles. Y a todos los charlatanes que me encuentro allí. Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo. A ninguno de ellos les importa el arte. Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él. Venga, bebamos un poco. Con las emociones del acto me apetece tomar una copa. Venga, Lego, a beber. Ahí viene lo chido. Espera, ¿fue de beber en el aire? ¿Y solo, como siempre? Por supuesto. Vale, pero ya sabe lo que diría el médico. Ya, que le den. Soy mayorcito para elegir mi medicación. Joder con el viejo. Me cae bien, me cae bien. Vale. Lo sirvo. Y ahora me lo veo bello, ¿te imaginas? Uy. Llama a la policía. Policía de Detroit, ¿cuál es la emergencia? Le habla el androide de Carl Manfred desde la avenida Lafayette 8941. Al llegar a casa las luces estaban encendidas. Quizá hayan entrado ladrones. Va para allá un coche patrulla. Echemos un vistazo. Hmm. Hmm. Prepara carpa de la noche, lleva a cara el salón, sirve un whisky, el whisky no se ha podido hacer, terrible. Reviso al estudio. Hmm. Pero voy yo mejor no por mi cuenta. No, Marcus, voy contigo. No, que voy yo, que voy yo. Leo. Ah, mira quien está aquí. El juguete de plástico de mi padre. Oh, ha venido este terrible Por supuesto Ya basta, márchate ahora mismo ¡Venga, vamos! ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! ¡We, we, 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 we! Marcos, no te defiendas, ¿me oyes? No hagas nada ¡Vamos, pégame! ¿A qué esperas? ¿Te crees un hombre? ¡Actúo como tal! ¡Basta, basta! ¿Qué ocurre eres, mariquita? ¡Ya basta, Leo! ¡Basta! ¿Te da miedo a pelear, cabrón de mierda? Dale, dale, dale ¡Ah, la mierda! ¡Ah, claro! ¡Oh, claro! ¡Eso es! ¡Se me olvidaba que no eras una persona de verdad! ¡Sólo un puto trozo de plástico! ¡Pero no! ¡Déjalo en paz! ¡Escúchame! ¡Te voy a destruir y después sólo estaremos mi padre y yo! ¡Te voy a hacer pedazos y a nadie le importará una mierda! ¿Sabes por qué? ¿Por qué no eres nada mío, Dios? Aguanta, aguanta, no la liemos, no la liemos ¡Carl, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No me duermes! ¡No! ¡Carl! ¡No! ¡Carl! ¡Los humanos son máquinas frágiles! ¡Carl! ¡No se muera! ¡Por favor, no lo haga! ¡No se muera! ¡Recuerda, Marcus! ¡No dejes que nadie se diga quién eres! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Padre! ¡No! ¡Por favor! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Escima culpa mía! ¡No habría pasado nada de no ser por ti! Me saco en tu puta madre, capullo El androide ha sido el androide Dale, yo la cagué, ¿verdad? ¡Joder! ¡En serio! ¿En serio, tío? ¿En serio? Leo acusó a Marcus. Me cago en... ¡Ay, Dios mío! Bueno, aquí no ha habido muchas detenciones, solo que hubo dos finales. Supongo que es obedecer a Carl o haberle dado una hostia, que a lo mejor no se tendría que haberle dado una hostia. ¡Ay, Dios mío! No, esa sí. Vale, o sea que todavía puede que me salve, ¿no? O algo así. ¡Joder! Y ahora volvemos con Connor. ¿Por qué lo mataste? ¿Qué pasó antes de que cogieras el cuchillo? ¿Cuánto estuviste en el Svan? ¿Por qué no intentaste escapar? Sí o sí tiene que morir el señor mayor. Vaya, hombre. Pues me caía bien el viejo. Algo. A la mierda. Yo me largo. Adiós, teniente. Hank neutral, vale. Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina. No le sacaremos nada. Podríamos forzarle un poco. Sí, total. No es humano. Los androides no sienten dolor. Solo lo dañará. Y así no lo hará hablar. Además, los divergentes tienden a autodestruirse cuando están en situaciones de mucha presencia. Vale, listillo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo podría interrogar yo? Sí. ¿Qué podemos perder? Adelante. El sospechoso es tuyo. Venga, vamos a impresionarles. A ver. Consigue una confesión. Venga. Vale. Vale. Está expostado, ¿no? Por lo que veo. Desacretado, sucio. Vale. Explorar el archivo. Veamos. Primero informémonos. Vale, sí. Lo que ya sabemos. Ahí. El tío apuñalado. El letrero ahí con lo de I'm alive. Sentémonos. Vamos a analizar primero. Vistas analizadas. Cinco. LED de procesamiento. Indicios de inestabilidad en el software. Probabilidad de autodestrucción baja. Autodestrucción. Hostia. No me jodas que me explotar ahora. Vale. Así que la alcecita esa indica ahí, digamos... El estado del software, ¿no? Como su nombre indica. Y que está como amarillo, ¿no? O verde. Diría más bien amarillo. Este solo hasta el punto de... Hasta el punto de obtener una confesión, pero no... Una confesión, pero no demasiado. Si no, no le sacarás nada. Ok. Vale. Primero vamos a ver esto en detalle ahí... Todo lo que tiene este. Sangre seca. Sí. De Carlos Ortiz. ¿Qué es esto? Ese es un tarampión. Quemaduras. Dieciséis meses provocadas por cigarrillos. Dieciséis meses. Joder. Vale. Y ahora creo que me voy entendiendo por qué esto se reveló. Este androide. Marcas de golpes. De nivel 2 provocado por un bate de béisbol. Vale. Sí, esto fue durante lo de la cocina, el forcejeo. ¿Qué más me falta? Cuatro de cinco. ¿Esto de acá? Modelo HK 400. Tareas domésticas. Fabricado el 29 del 5 de 2030. Propietario de Carlos Ortiz. Vale. Interrogar. Empecemos. Nivel de estrés. Ah, vale. O sea que tenía que estresarlo. Miedo. Muestra fotos. Heridas. Vamos a empezar ahí por las heridas. Tienes daños. Te los causó tu dueño. Te golpeó. Vale. No quiere hablar. Detecto una inestabilidad en tu programa. Puede causar una sensación desagradable. Como el miedo de los humanos. Yo no voy a hacerte daño. Solo necesito hacerte unas preguntas. Para poder entender qué ha pasado. Bueno, obviamente le he bajado el estrés. Mierda. Sondea memoria. Da confianza, amenaza, simpatiza... Amenazo, a ver. A ver... Supongo que la amenaza lo estresará. Amenázalo. Tienes que estresarlo. Vale. Pues... venga. Creo que no llegas a comprender la situación. Has matado a un humano. Ellos te van a hacer pedazos como no empieces a hablar. Vale. Pensé que iba a ser amenazar ahí en plan fuerza bruta o algo así. Pero vale, a ver. La confianza... Sondea memoria, sondea memoria. Sondear que es como analizarle o algo así o qué? Mmm... Voy a dar confianza mejor... Sondear. Bueno... Como no me digas nada, voy a tener que sondear tu memoria. No. Hablado. Por favor, no lo hagas. Pero de lo que me fijo también tiene que maduras en la cara, ¿no? Joder. ¿Qué es lo que me van a hacer? En la frente, ahí. Me destruirán, ¿verdad? Hombre, y tuyo que sí. Mmm... Verdad. Te van a desmontar para ver si hay problemas en tus biocomponentes. No tienen otra opción si quieren entender lo que ha pasado. ¿Por qué les dijiste que me encontraste? Porque es mi trabajo. ¿Por qué no me dejaste allí y punto? Verdad. Me han programado para cazar divergentes como tú. Solo he cumplido mi misión. No quiero morir. Pues habla conmigo. Yo... No puedo. Manténlo en óptimo para confesar. Ah, vale, vale. Elige una estrategia. A ver. Presiona, sondea su memoria, convence. Vamos a convencerlo. Amenaza, ordena, comprensivo... Amenazar. Si sigues sin hablar, te van a desmontar por completo y te van a analizar pieza por pieza. Ellos van a destruirte. Es que no lo entiendes. Vale, como quieras. No hables. No sé ni por qué me preocupo. A mí no me acusan de homicidio. Uy, creo que se está subiendo demasiado. Si confiesas, yo te voy a proteger. Te prometo que no permitiré que te hagan daño. Proféjelo o al... Bueno, está ahí óptimo. Ordenar, déjalo así. Que no lo amenaces. Yo hacía lo que me pedía, pero... Siempre algo estaba mal. Y un día... Cogió un bate y empezó a golpearme. Por primera vez, sentí... Miedo... Miedo de que me destruyera. Miedo de... Morir. Así que... Ha aumentado el efecto ahí con Hank. Cogí el cuchillo y se lo clavé en el estómago. Veintiocho veces. Me sentí mejor. Por... Veintiocho puñaladas. Es que lo apuñalé una... Y otra vez... Hasta que se desplomó. Había mucha sangre. Estatuilla, inscripción, RA9. What? Empanadas. Empanadas. Esta estatuilla que estaba en el baño, a ver. La escultura del baño, tú la hiciste, ¿verdad? Dime qué representa. Es una ofrenda. Aquí en... Hasta Tanás. R9, inscripción... Inscripción supongo que es lo del letrero de... I'm alive. Por qué escribiste... Estoy vivo en la pared. Me decía que yo no era nada. Que sólo era... Un trozo de plástico. Lo escribí para... Decirle que se equivocaba. Vale. Pregúntale sobre todo, RA9. Pregunta eso. Vale. Ofrenda, desván... Vale. Se revela el chat GPT. Se revela el chat GPT. Los putos amos. Los putos amos. A ver, RA9 en el baño. Pues eso no me he fijado ahí cuando hice la investigación, la verdad. Sólo vi lo de la estatuilla. La escultura era una ofrenda. ¿Una ofrenda a quién? Para RA9. Sólo RA9 nos salvará. Ok. Insisto, ¿quién es RA9? RA9. ¿Quién es RA9? ¿Quién es RA9? ¿Quién es RA9? Estuve ciego, Laical. No lo vi. Sentí... Rabia. Odio. Y supí lo que tenía que hacer. ¿Desván? ¿Por qué te escondiste en el desván? En lugar de escapar. No sabía qué hacer. Por primera vez no había nadie que me lo dijera. Tenía miedo. Y me escondí. He acabado. Olé. Pues nada, a por un donut. ¿Esto ya confesó? Pues me aspiro, vampiro. Se quita la pila ahí para escanear ahí lo del escánerlo. Bien, vamos. No me toques. Uy. ¿Qué coño haces? Sácalo. Vale. Vamos, no te resistas. Empeorará las cosas. Intervío. No, no me toques. ¿Cómo que mueran todos? Crist, ¿te llevas a este asqueroso o qué? Lo intento, pero no se mueve. No deben tocarlo. Se autodestruirá si se siente amenazado. No te metas. ¿A autodestruirá que se pierde? ¿Que vas a tocar o qué? Realiza lo que tengo que hacer. Ustedes no lo entienden. Si se autodestruye no podremos sacarle nada. Que te calles la boca de una puta vez. Joder, madre mía. Crist, ¿te llevas a este asqueroso o qué? ¡Lo intento! Madre mía. No puedo permitirlo. Déjenlo en paz ya. Te lo he advertido, cabronazo. Wee, 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 wee. Ya está bien. No te metas en esto, Hank. He dicho que ya está bien. ¡Ole! Ole el Hank. Joder. No te saldrás con la tuya. Joder. Me está empezando a tocar bien esto, ole Hank. Ahí. Interviene. Hazlo, si no morirás. Hazlo muy bien. Dale. Pues he hecho bien entonces. Por favor. No lo toquen. Dejen que lo siga fuera de la habitación y no causará problemas. La verdad está en el interior. Ok. Ahí. Inestabilidad de software. Terrible. Terrible, terrible. Está fallando el software al pobre Connor. Confesión. Connor ha conseguido que el androide confesara. ¿Y cuántos finales había aquí? Tres. No, cuatro. Joder. Oye, pues no está mal, eh. Me está gustando. Me está gustando el juego. Esto, como dije, lo vi en su día en algunas partes de no sé quién lo había visto en YouTube. Pero... No me enteré de mucha historia. Solo vi, creo que, un poco del principio y poco más, la verdad. No está mal. También me acuerdo que esto lo tuve en la Play 4, que lo pusieron con el Plus gratis. Pero no llegué... Ni siquiera a jugarlo, creo. Creo que solo jugué esto, nada, los primeros minutos ahí. La introducción cuando estás en lo alto del edificio para salvar a la niña, poco más, creo. Vale, ahora que estamos volviendo supongo que con cara, ¿no? Uy. Mierda, ellos tienen el compartimento de los androides. Vale. Fin de línea. La sangre. El final de la línea. Sí, tienen que bajar. End of the line. Desperta. Hay que irse. Técnico la banda sonora, eh. Qué buena la banda sonora. Chole, me limpió la sangre. Menos mal. Ay, que tiene sueño la pobre. Mierda, no me doy tiempo... Ahí decía algo de refugio quedarse aquí. Y no he preguntado nada, mierda. Por no estar atento. Vale. Oye, ¿estás bien? Encontraremos un sitio. Pobrecita. Encima lloviendo de noche... Joder. Refugio para la noche. Vale, tenemos que darnos prisa. Vale, refugio, refugio, ¿no? Burger Stone. Madre mía. Ahora quiero una burquesa yo. Mienta... No se permiten androides y no está ni abierto. Mirar alrededor. Organic Coffee... Un motel... Eso no es de que ye... Tampoco... A ver, vamos poco a poco. La tienda está cerrada, vale. Descartamos. Muy incómodo pero discreto. Ah, vale. Estoy analizando los sitios ahí para dormir, ¿no? Supongo. Pasar la noche. Incómodo pero seguro. ¿Cómo entrar? Una casa abandonada. El motel... Confortable pero poco discreto. Necesitarás dinero. E intuyo que un androide no tendrá dinero. Abierto 24 horas. No puedes quedarte. Megawasser. O sea, un... Un sitio de estos de lavado. Que aquí donde vivo hay... Hay... Dos o tres cada equis metros. Uy, perdón. Un segundo. Me da un picazón. Perdonad. Eh... No robes te afectará en un futuro. Robar, hostia, madre mía. A ver, yo... A ver, yo voy a intentar tomar las decisiones ahí, digamos, más... Family Friendly. Sin intentar cometer muchos... Crímenes. Por decirlo de alguna forma. A ver, el motel... Hay listo dinero... No creo que pueda ahí hacer mucho. A no ser que, como dices tú, de robar... Creo que poco podré hacer. ¿Qué hay aquí? John's Coffee. Organic Coffee. Examinar. No abre hasta por la mañana. Vamos, aquí nada. Aquí esto está abierto. A lo mejor, no sé, puedo sacar alguna moneda o algo así. Mierda, hay una persona. A ver, por el entero no creo que pase nada, ¿no? No veo ningún cartel de prohibido androides. Vale. Ay, coño. No veo lo que tengo que hacer. A ver. Cámbiate de ropa. Ah, vale. Alice Polisentada... Un librito... ¿Qué hay por acá? Posechas. Desastre de las abejas. Hostia. Las abejas polinizadoras oficialmente extinguidas. Chale. Ya valimos verga. Mi marido ha dejado embarazada a una... ¿What? Mi marido ha dejado embarazada a una androide. Ok. Terrible, terrible. Música maestro. Mucho texto. Qué pereza, qué pereza. No. A la mierda. Esto si lo leo, ya lo leeré fuera de directo, ahí desde el menú. ¿Puedo hablar con Alice? No. No. No puedo. Cámbiate de ropa. ¿Se está roncando? Madre mía, y con razón que está roncando. Programa completado. Vale. O sea... He terminado de hacerse la ropa... Robar. A ver, decía de no hacer crímenes, pero a ver... La pobre niña estaba mojada ahí, y tiene frío. No te despertarás, ¿verdad? No te vas a despertar cuando esté robándote la ropa, ¿no? Ahora resulta que tengo que darle una hostia, ya verás. Hay que dejarlo cago. ¿Qué estás haciendo? No es nuestra ropa. La necesitamos, Alice. Sobre todo a tu, niña. Necesitas algo que te abrigue y yo librarme de este uniforme. Pero es robar. No debemos hacerlo. Es tomar prestado. Vale, en serio. Vamos a hacerlo con ella, a ver. Lo siento, Alice, pero tenemos que hacerlo. Obviamente no le gustará esta decisión, pero a ver, no hay más remedio. Pero resulta que en algún otro sitio había ropa. Pero bueno, ya... Decisión tomada. No le ha gustado eso a Alice. Ay, no me jodas. Eso, ahí. Bien dormidito, ¿eh? No robes te ofrecerá en el futuro, ¿sí? Pero bueno, a ver, es que... Joder. No voy a dejar a la pobre niña ahí con la ropa mojada. Y pasando frío, como digo. Si fuera mi hija no lo permitiría. No sé si había opción ahí para despertarle o preguntarle a este tío ahí si podía dejarme la ropa. No creo que me habría dejado. Y ahora que me fijo, tampoco menos siendo un androide, viendo la ropa que tenía. Ahora ya no. Y al menos ahí la chiquilla ya tiene esto una chaqueta. Y yo parezco más o menos... Ah, mira, bueno, sí. Parezco humana. No se ve aquí el... La lucecita esta. Por aquí no hay nada más que hacer. Mirar en la casa, mirar en el motel, mirar en el aparcamiento. La casa supongo que es ese edificio abandonado, ¿no? Vamos a mirar la casa y, si no, el otro sitio que estábamos al fondo. Porque el motel ahí... O sea, soy un androide. Y dudo que tenga algo para identificarme. La luz está loca. Por favor, no cruce la calle. ¿Que no? Pues mira como cruzo. Ahora me atropellan, te imaginas ya que llegaba el juego. En la vida real no crucéis así, la verdad. No crucéis así la calle. Crucéis por el paso de peatones. Aunque no venga en cruches. ¿Qué hay por acá? Bueno, acá ahí llego. Un corto alambres. No podemos... Bueno, sí. Lo de saltar ahí con las espigas esas y siendo una niña esta... no. Ni de coña. Mirar alrededor. ¿Qué tenemos por ahí? Abierto 24 horas. No puedes dormir aquí. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Aquí es una tienda. Buscar un cortalambres. ¿Dónde coño encuentro un cortalambres? ¿Dónde coño encuentro un cortalambres? Ah, fuck. Un 24 horas. Alice. ¿A dónde vas? Pobrecita. A ver si lo encontramos rápido. Hay un refugio. Estos son androides. No creo que haya problema. Ok. ¿Qué ha pasado? Ah. Pero Alice, ven conmigo. A ver. Alice, estás helada. Estoy bien. No tengo tanto frío. Ay, ay, ay. Por fin. Parece perdida. Uy. No tenemos a dónde ir. Citro, bienvenido. ¿Qué dicen los androides de la muerte? Pues... Ok. No sé qué hacen. Eh... Pues nada. Estoy buscando el refugio a la pobre niña. Madre mía. Ese día el androide me acaba de hacer ahí un Batman ahí. Vamos, Alice. Pasarse un mapa. Ah, que me ha... O sea... Me ha pasado un mapa que de Ter City o algo así. Bueno, a ver si... Tendría lógica. Si el tío es basurero se sabrán las calles y demás. Inclusos sitios. A ver. Vamos a ir por la acera, por favor. Estoy yendo con la niña ahora. Barking. Tienda 24 horas. Eso de por allí... Nada. Tienda cerrada. A ver. Eso está abierto. No me he tiempo ni a mirar. Terrible. Está abierto. Bueno. Eso de abierto... Creo que no, ¿no? Ah, pues sí. Un mapa de dónde tienes que ir. Ok. Vale. ¿Puedo salir o ya me he quedado aquí para siempre? Ah, vale. Puedo marcharme. Vale. Vamos a mirar por acá que no veo mucha cosa. Dormir en el coche. Métete en el coche. Vale. Espera, por acá. Espera. Este coche... Bueno, bueno. Tiene cristales y eso, ¿no? Por lo que veo. Más o menos está... Cerrado, entre comillas. La valla se puede cortar aquí con un cortalambres. Vale. Pero el cortalambres... Esto es papel. No puedo correr, ¿no? No. No tiene pinta. Ah, no. Esto es un generador. Bueno. Yo me imaginaba un cortalambres, el típico grande para cortar ahí cadenas y eso. Pero bueno, esto también puede servir. Hombre, la casa... Estaremos más seguros, la verdad. Mmm... Y lo único que si corto la valla y para poder pasar, mejor por aquí, que está un poco resguardado. Mejor que por la otra parte. A ver... Eso era si lo robabas. Ah, échale. Por eso, y Alice, ¿dónde se ha metido? A ver, está ahí la poquiedad. Pierzo, litro, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en el stream? ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí en el Halo Infinity? Vale, veamos. Cortamos esto... Hombre, a ver, si tuviese que elegir yo, obviamente, elegiría creo que la casa. Pero es que... ¿Y si resulta que hay alguien aquí ya? A ver, supongo que si corto podré entrar y salir, sin problema. Pero... ¡Coño! Joder... A ver... ¿Estás bien? Uy, ¿un rasguño? Sí, solo es un rasguño. Ten cuidado. Mira. Ahí, con cuidadito. No te preocupes, solo estamos mirando. Vale, o sea que podemos volver atrás otra vez, ¿no? Busca una forma de entrar. Vale. Por aquí parece que hay montones de nada. Así que por la otra parte de la casa. Encantado con el Hell Drivers y esperando el OulaceXD. Sin problema, litro. A ver si... No instalo hoy por la noche y ya está listo ahí para los siguientes días. Y cuando quieras... Bueno, a ver. Supongo que el Oulace primero tendré que pasarme ahí un tutorial, ¿no? Ahí en solitario. Y luego ya podré jugar cooperativo, ¿no? Aquí no se puede romper esto. Busca una forma de entrar. Nada, el tutorial son 10 minutos y llega. Ah, bueno, vale, vale. Sin problema. Pues mira, si tienes ahí una fecha... Si tienes ahí una fecha en la que vayas a jugar el Oulace, ahí... ¿Alice? Puedo preparar ese día y... Ya se me ha perdido la niña, en serio. Ay, Dios mío. Bueno, como decía que... Si un día de estos vas a jugar, pues preparo ese día para centrarme en el Oulace y hago directo de eso a la vez, también. Eh... ¿Dónde ha ido la niña? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Visitantes. A Ralph no le gustan. Son malos. Hacen daño a Ralph. No sé qué te hicieron los humanos, pero ella no tuvo nada que ver. Los humanos quieren hacernos daño. Pero Ralph no dejará que le vuelvan a hacer daño. ¡No! ¡No le digan! ¡Una niña, joder! Solo es una niña. No te hará ningún daño. ¿Una niña? Sí, una niña. No es una niña. Además, ¿qué importa eso? A lo mejor quiere hacer daño a Ralph. ¿Qué creas con la jugular, cabrón? Pensamos que no había nadie. Solo buscamos dónde dormir. Los visitantes son peligrosos. Mira... lo que le hicieron a Ralph. Ah, tú eres Ralph. Es verdad que todavía tengo la pipa. No tienes nada que temer. No te haremos ningún daño. Te doy mi palabra. Debes perdonar a Ralph. A Ralph le cuesta controlar. ¡Dime, Uma! A veces el miedo le hace hacer cosas que luego lamenta. Ralph, ha pasado momentos malos. Te ofrecí. Tiene el miedo de que los humanos vuelvan a hacerle daño. Y te culiaste a mi perro. Pues es que... Sí que... Oli. Oli, Uma. Ralph no se le daño. ¿Qué tal está? ¿Cómo lleva el trabajo? Es mejor que nos vayamos. Vamos a ir porque este me da un mal rollo. Tiene un cuchillo. Me dales. Y aunque sea un androide me da mal rollo. Creo que vamos a pasar la noche en el coche. Creo. En plan jefa mala. Dale. Echando la bronca ahí a tus trabajadores. La casa no está disponible. Aguanta. Mmm. Por aquí no se puede abrir esta puerta, ¿no? No. No tiene pinta. Mmm. A ver. En el motel obviamente no vamos a poder. Soy un androide. Posiblemente no tenga dinero. Y paso de robar. La tienda 24 horas. No puedo dormir ahí. Y tampoco creo que sea bueno pedir ayuda. Y en la casa esta, con este androide ahí loco con un cuchillo, ni de coñas. ¿Con Alice? No, 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 no. Ni de coña. También este coche está aquí al lado de la casa. Fuck. Esa es la única opción que me queda. Espera. Primero mira, a ver. Hay algo peligroso. No tiene pinta, ¿no? Hombre, a ver. Me falta una rueda. Creo que nadie lo vaya a usar. Romper. No hay ninguna forma de abrirlo sin romperlo. No. A ver. ¡Ay! Hay hambre. ¡Ole ahí! Como en el GTA. No se duerme mal en el coche. Te lo digo por experiencia. Lo chungo es que te pique a la ventana una sabrosa y quiera cuarenta pavos por terrible litro. ¡Ay! No nos mojaremos. Y no nos buscarán aquí. No quiero dormir ahí. Buscamos un sitio mejor. Hombre, a ver. Yo prefería o la casa ahí o el motel. El motel no tenemos dinero. Y en la casa está ese maldito loco psicópata androide. A ver, solo es una noche. Creo que podrá contarlo la niña. Es mejor que nos quedemos. Lo importante es estar a salvo. Y solo será hoy. Los empleados. Algunos aún no se han enterado que estoy aquí. Dale. O sea que están ahí haciendo lo que quieran ahí. Pensando que la jefa no está. Y se habrán quedado con una cara de susto ahí al verte, ¿no? Mira, uno me venó y dijo... ¡Coño, jefa, qué susto! Ya volvió el orden al trabajo, ¿eh? Pues bueno. ¿Por qué nunca me quiso? ¿Por qué siempre estaba enfadado conmigo? Solo quería una vida como las demás niñas. ¿Es que hice algo malo? ¿O es que no me portaba bien? Por eso siempre estaba tan enfadado. Quería que fuésemos una familia. Solo quería su cariño. ¿Por qué no éramos felices? No lo sé, Alex. No me dejarás, ¿verdad? No te irás, promételo. Es que bajé mucho de peso. Soy una... Una... Una anima chiquita con mala hostia. Ay. ¿Qué están en el quinto cielo? Ay. Eres como un chihuahua que movida. Algunos aún no llegan, XD. Llevo una hora aquí. Soy una jefa pequeña con poder de despedir. Olé. Olé, olé, olé. Se creen que porque no están... ...pueden llegar tarde. Vaya. Pues mira, si todavía algunos no se han enterado ahí... ...y llevan ahí todo este tiempo... ...todas estas últimas semanas ahí llegando tarde... ...haciendo lo que quieran... ...es un despido. Y que luego se lo hubiesen pensado mejor. Ay. Lo prometo. Estaremos siempre juntas. Siempre. Pobre la niña. La madre abandonó ahí... La madre los abandonó. Y el padre muerto. Terrible. Si siguen así, la empresa se vacía. Son ineptos. Vaya. Ya dos vienen el lunes a oficinas. Te lo dije siempre, Laikan. No me escuchas cuando les digo... ...banda de vagos a trabajar. Ay, vale. Vale, hemos terminado... ...bueno, no sé si considerarlo cada... ...cada vez que sale esto del árbol este... ...un capítulo... ...o qué. 31% finalizado. Fugitivos. ¿Cómo que 31% finalizado? O sea, esto es el... ...la historia del juego. 31% por ahí ya. Vale. Ay, mira cuántos caminos hay por acá. Aquí hay otro que... ...está bloqueado. No sé. XD, por eso lo digo. No. Sí. Terrible. Ah, bueno, espera. A lo mejor... ...no creo que sea... ...espera, a lo mejor no oye... ...el modo historia, sino a lo mejor... ...las decisiones ahí, creo. O sea, que para estar al 100% tengo que desbloquear todos los caminos. Tuyo. Intuyo que a lo mejor puede ser eso. Y aquí... ...Alice y Kara se quedaron en el coche abandonado. De duda creo que son mejor porque... ...el motel ahí... ...tendría que a lo mejor robar dinero. Y la verdad es que... ...paso. Llámate al padre de esta niña. Hombre, no era... A ver, quería a lo mejor... ...evitar eso. Pero no sería compensada. Otro final supongo que es en la casa ahí con el loco ese... ...pero ni de coña dejó a la niña ahí... ...con... ...ese loco ahí con un cuchillito. Sí, así que son las 9 menos 20. Joder. Me ha pasado volando el tiempo. Bueno, después no termino directo para irme a duchar. Ah, eh... ...y así me relajo antes de matar gente. Pues nada, creo que... ...mira, si eso a lo mejor... ...hago este... ...capítulo o episodio... ...como se llame esto. Y ya iré cortando porque son casi las... ...9. Y como algunos son episodios cortos... ...a ver si estelle uno de esos cortitos. Pues bien, estelle... ...mal. Madre mía. Madre mía, estoy en plan Terminator ahora. Diagnosticar. A ver, diagnosis. Balacio de la mente dañado. Unidad óptica. Terrible. Estoy ciego, señores. ¿Qué pasa por acá? El regulador de bomba de Thrium. O sea... ...modo de ahorro de energía defectuoso. Regulador de bomba. Urguna eso a corazón, ¿no? A la sangre azul. Hostia, me falta una pierna. Componentes de pierna izquierda y derecha. No puedes levantarse. Terrible, no puede levantarse. A ver... ...mano, mano, mano, mano... ...no... ...procesador de sonido. Daños de sonido... ...de sonido dañados. Dañado. Vamos, tengo... ...sordera testicular. Es este droide... ...literalmente yo. Ay, reemplazar piernas. Este androide me representa, señores. Este sí que es Pepito 2.0. El juego dura 8 horas y 10 minutos. Sí, mejor que puedas relajarse... ...ya que te deben de haber estresado. Te representa, sin duda. Uy, una pata. Está Dr. Polanka en GTA. ¿En GTA? Ah, en GTA 3. Nice. Pues bueno, ya sabemos ahí a quién hacerle luego una raid ahí. Que posiblemente, como digo... ...hago este episodio... ...y ya vamos por tanto. Uy, mierda. Fuck. He soltado. Y... ¡Ay! Ah, vale, me sirve esa pata entonces. Ya, vale. Vale, pierna derecha funciona. Joder, qué fácil. Pero sí que hay mal rollo da el pobre Marcus. El dueño muere ahí... ...creo que fue de un infarto. El hijo ahí que estaba robando los cuadros... ...me echa la culpa a mí... ...y el poli me dispara ahí. Sin ni siquiera preguntar nada. Uy, mira, un compa. Ese compa ya está muerto. No, y con razón. Madre mía. Otra pierna. Oh, mira, compatible. No, eso. Qué suerte la mía. La verdad que me quema el rollito, eh. Robando ahí las piezas de otros androides muertos. ¿De armas y desarmas? Qué asquito. ¿Cómo que qué asquito? Mira qué útil. Joder. Ya parece que puedo caminar, creo. Hostia, ¿y el corazón ahí? Madre mía, literalmente parece un corazón de verdad. Es Robocop. Literal. Escápa del basurero. Aunque te había falta por reemplazar piezas, ¿no? ¡Uy, coño! Hay un lugar en el que somos libres. ¡Mosca Jericó! ¡Mosca Jericó! ¡Jericó! Madre mía, qué mal rollo. Como mola... Uf. Uf. Gradearse en el desguace. What the fuck. Ya ves, eh. Robándole piezas a otros compañeros androides. Uy. Bueno, madre mía. Esto se ha convertido en un juego de terror, señores. Estoy en un desguace de androides, por lo que veo solo, ¿no? ¡Eh, cabrón! ¡A mi caza! Suéltame. ¡Hala! Joder. No sabía que este juego se iba a poner creepy, la verdad. Busbo. Vale, no soy... Oye, ya se ha caído al suelo. Parece que no soy el único que está intentando sobrevivir, ¿no? Unidad óptica, regulator de bomba y procesador de Kink. Ah, no puedo ni mirarlo. Vale. A ver. Este se está golpeando. Comprobado. ¿Es algo, amigo mío? Incompatible. No me sirve. Y llegaron unos aparatos que llegaron... ¡Madre mía! ¡Batas aportantes! ¿Tienes algo, compa? Incompatible. ¡Mierda! No hay tanta suerte. Se ha quedado sin batería. Sí. Tiene pinta de que sí. Como no encuentre un corazón nuevo ahí. O un bombeador de sangre azul. A ver. Incompatible. Pues ahora no está habiendo suerte, ¿eh? Mírense cómo escala. Tú puedes, amigo mío. Tú puedes. No. Se cayó. ¡Oigo! O él también. No me robéis las piezas. ¿Tienes tú algo, amigo? ¿Tienes algo? No. Por cierto. Estoy viendo borrozo. No sé si tengo tiempo. No sé si voy a explorarme si no encuentro las piezas. ¡Uy! Aquí. Algo. Unidad óptica. Nice. Ven con papi. Hola. Hola. Soy en la casa de tiempo. Sí, bueno. No me cuentes tu vida. Dame eso, campeón. Mi programa ha detectado una anomalía. Sí. Contacte con su centro de mantenimiento ciudadano. Oh, joder. Ni tan mal. Bueno, a ver, ya veo. Solo me falta arreglar ahí. Vaya. Son de distinto color. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Water, te meto un arroz. Cierto. Prueba ver. Además, con la lluvia esta me estarán jodiendo los circuitos. Ay. Escanear. Vale. Ahora sí puedo mirar ahí. Ahora mucho mejor. Vamos a ver si hay suerte con esto. Incompatible. Mierda. Solo he conocido en mi vida una chica con heterotromía y adivina qué ocurrió luego. Pues... Ni idea, litro. No estoy seguro de qué pudo haber ocurrido después. Espera, ¿puedo...? Oh, ahí vale. Puedo escanear ahí sin acercarme. Hay descuentos en las historias de Guild Wars 2 hasta el 21. Nice. Regrazos de primavera. Y por algo compré ahí esto... El Oulas y el Bridgers. Y bueno, y también el Detroit. Conte esto. Me he quedado sordo. Vale. Mucho mejor. Me ha gustado ir un poco mejor ahora. A ver, por ahí hay algo. No lo veo desde acá. Madre mía. A menudo tiro me han pegado, ¿no? O sea, se me ve ahí... Se ve a través de mi espalda todo. Ah, espera. No, no. Intentar preparar. ¿Cómo? Cambio las pizzas dañadas. Vale. Creo que por aquí tengo que salir. Pues le di mi número a teléfono y acabamos como conejos. ¿Se marchó a otra ciudad? Era de nacimiento. Terrible, sí. Terrible, Lidro. Terrible. Veamos por acá que tiene este campeón aquí. ¿Puedo analizarlo? Sí. Uh, compatible. Regulador de bomba. Ven, compadre. A ver. Te lo suplico, por favor. Termino. No quiero vivir más. Bueno, si tú lo pides... Hazlo rápido. Si lo pide, pues venga. De androide a androide. Hala. Adiós, filas. Muy bien. A lo nuestro. ¿Dónde estaba el campeón este que tenía algo que me pertenece? ¿Dónde era? ¿Este, no? ¿Este era el que tenía algo ahí? Ah, no, vale. Aquí, aquí, coño. La verdad que hay mal rollo, ¿eh? Imagínate una persona entera de aquí en este desguace. Y en plena noche. Uy, como ahora. No estás en muy buenas condiciones, pero bueno, si quieres vivir, adelante. Terrible como acabó el colchón luego, pero... Oh, mamá. Espérate que este verano viene a verme una semana. Madre mía. Terrible, terrible. Uy, no. Este no. A ver. Allí he visto otra cosa de esto para interactuar. Por aquí no puedo tirar o sí. Sí, vale. Puedo, puedo, puedo. A ver si encontramos ya la última pieza que falta y me largo de esta zona. Que tiene pinta de que va a ser esa que está iluminada. Sé que la heterocromía o... Heterocromía es un... Es un ojo de cada color. Se puede tener un gen en la piel o pelo, pero más en los ojos. Este verano te perdemos, Lidro. Me ha reído. A ver. Compatible. A ver si este ahí me deja llevarme ahí lo que necesito. Y me lo quedo. Al menos este nos ha quejado. Durante una semana fijo, luego ya veremos si se alarga. Mucha suerte este granolitro. Sí, mucha suerte. Vale, ya he reemplazado todas las piezas. Uy, bueno. Esa es que también se quiere levantar ahí. Vale. Sube la cuesta. Ahora estoy como nuevo, señores. Escapa del basurero. Madre mía. Un zombi androide, ¿eh? Joder. Qué mierda, espera. ¿No puedes ayudar a la otra? No lo sé, la verdad. Ella quería vivir, pero... No creo que... No tenía ni... Creo que ni piernas, la verdad. Venga, 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 para arriba. Uy, manteniendo, coño. A ver. Bienvenido, con pulsar o mantenido. Venga, aquí casi estamos. Vamos. No, no te caigas otra vez, ¿eh? Joder, el tío está destrozado. No, el siguiente. A ver, que visualmente se ve increíble, ¿eh? Compróbar. Perdón. Ah, que se va a arrancar aquí el chip este que tiene la cabeza. Oh, madre mía. Ya para rematar, ¿no? Y se ha ocultado ahí y no deja marca. Dale. Joder. No hay nada. Arriba. Y luego lo de la pila ahí, que cubre ahí... Todo el exoesqueleto ahí. No me llamo, Marcos. Ven, quieto pa' mí. Matar por una bomba, camino no explorado, y Marcos ha regresado de entre los muertos. Ha renacido, sin duda. Pues, bueno, sí, aquí solo tiene un final, y ya son, mira, justamente los nueve. Perfecto. Pues, en buen punto, creo que hemos dejado el juego. Este ha renacido. Cara ha escapado y ha pasado toda la noche ahí, creo que en un coche con Alice ahí, para que sobreviva. Y bien, no pase frío. Y Conor, pues, Conor sigue trabajando como investigador. Así que ni tan mal. No, no a lo menos. Sí, sí, sí. Quivo. No, no, no. No. Gracias por ver el video.